Mi nombre es Carlos García, Tenente General de la Sociedad Nacional de Industrias y en nombre de nuestra institución quisiéramos darles la más cordial bienvenida a la instalación de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Centro, actividad que se desarrolla en el marco de la Semana de la Industria 2022, denominada en esta ocasión Regiones Productivas Ya, Agenda Productiva para el Desarrollo y Empleo Regional. La Semana de la Industria representa la actividad más importante organizada por la Sociedad Nacional de Industria en el año. La presente edición tiene como objetivo impulsar el desarrollo productivo regional con la finalidad de crear empleos en todo el país y lograr de esa forma un Perú más competitivo. En ese contexto, la instalación de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Centro da inicio a las actividades de la Semana de la Industria 2022, reuniendo a representantes del sector privado quienes tendrán la importante labor de elaborar las estrategias sectoriales que requiere la región para generar empleos y crecimiento. Estos alineamientos se materializarán en el informe Macrorregión Centro, Agenda al 2031. Antes de dar inicio al evento y dar paz a los diferentes participantes, queremos agradecer a las instituciones que se han sumado como aliados estratégicos de esta importante iniciativa. La Cámara de Comercio de Huancayo, Cenati Dirección Zonal de Junín, la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Huancayo, la Universidad Continental, el Instituto Growth Center de la Universidad Continental, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Junín, Sierra y Selva Exportadora, PromPerú, Sede Junín, así como el gobierno regional de esta región. Para dar inicio al programa, le damos la más cordial bienvenida a nuestro anfitrión, el señor Carlos Mesa, director del campus Huancayo de la UTP, quien brindará las primeras palabras de saludo. Señor Mesa. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mesa Anglas, director del campus UTP Huancayo. En nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, quiero darle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Asimismo, a la mesa de honor, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Jesús Salazar, vicepresidente y presidente de la Comisión Organizadora de la Semana de la Industria dos mil veintidós, al señor Manuel Torres Peinado, presidente de la sede regional de Junín de la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Carlos García, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, al señor Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industria. También quiero dar la bienvenida a cada uno de los líderes de las instituciones representativas de la región y los líderes de los gremios que hoy nos acompañan. Estamos complacidos de recibirlos en nuestro campus UTP Huancayo, que abre sus puertas para que podamos comenzar este dos mil veintidós con la reunión de instalación de la mesa ejecutiva macro regional. Asimismo, estamos seguros que este será un importante espacio, no sólo para establecer lineamientos y formular propuestas, sino más bien para impulsar el desarrollo. Desde la universidad queremos contribuir también con algo que consideramos clave en la industria, y es que la academia trabaje iniciativas en conjunto para el beneficio del país. En la Universidad Tecnológica del Perú seguiremos comprometidos con el acceso a educación de calidad, esto a nivel nacional. Es por ello que en UTP tenemos 11 campus ubicados en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Ica, Piura y Lima, que mantienen los mismos estándares y cuentan con laboratorios especializados por cada una de nuestras carreras, como ahora hemos podido conocer y dar un breve recorrido en ellos. Definitivamente seguiremos trabajando para formar profesionales, obviamente que el país necesita, pero sobre todo poniendo la tecnología al servicio de la formación práctica e integrándola al proceso de aprendizaje, con un modelo muy flexible que se adapte a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Obviamente lo que buscamos en UTP es que nuestros estudiantes puedan terminar con éxito su carrera, para poder seguir creando oportunidades, pero sobre todo iniciativas como a las que hoy nos convoca. Gracias a la Sociedad Nacional de Industrias porque son fundamentales estos pasos que estamos dando. Cuentan con UTP para poder ser un aliado estratégico en estos proyectos y de esa manera seguir trabajando por nuestro país. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a UTP. Muchas gracias al señor Carlos Mesa. A continuación, invitamos al presidente de nuestra sede regional, de la sede centralizada de Junín, de la Sociedad Nacional de Industrias, Manuel Torres Peinado. Señor Torres. Muy buenas tardes con todos. Señor Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Jesús Alazar Nici, primer vicepresidente y presidente de la Comisión Organizadora de la Semana de Industria, señores directores de la Sociedad Nacional de Industrias, apreciados asociados, miembros de la SNI de Junín, estimados amigos y amigas de la comunidad empresarial, académica y gubernamental presentes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Carlos Mesa, director del campus de la UTP de Huancayo, y por su intermedio a todos los colaboradores de la universidad, por acogernos y brindarnos las facilidades el día de hoy. Los días 8 y 9 de junio se llevará a cabo la Semana de la Industria 2022. Esto, más que un evento institucional, se convierte bajo las actuales circunstancias políticas, no solo nacionales, sino también internacionales, en una urgente necesidad. Todos sabemos que lo que ha mantenido a flote a nuestro país en todos estos años de incertidumbre general, ha sido nuestra fortaleza económica. Desde el año 1993, nuestro crecimiento económico ha bordeado el 5% anual. Y esto se debe, además de las buenas políticas implementadas en este tema, principalmente al trabajo del empresario, al trabajo del industrial peruano. Mantener estas cifras en azul ha sido posible, a pesar de las autoridades de turno que hasta el día de hoy se empeñan en poner trabas al desarrollo de nuestro país. Basta con agarrar el diario y ver, por ejemplo, las barbaridades que nos quieren imponer el gobierno y su populismo, con la restricción a la ley de tercerización de servicios, por ejemplo. Todo esto, más las repercusiones en la economía mundial del conflicto bélico del que todos ya tenemos conocimiento, y que viene provocando un desplome de las bolsas de valores y la subida de los precios del petróleo, nos obliga a tomar acciones urgentes. Y es justamente esa necesidad apremiante en la toma de decisiones la que ha impulsado en esta oportunidad la convocatoria a todos, las universidades, las cámaras de comercio, las direcciones descentralizadas, entidades del Estado, los empresarios y representantes de la sociedad civil. Lo que nos convoca en específico en esta ocasión es el tema de la descentralización productiva en el Perú, la descentralización productiva en el Perú. Algo que muchos compatriotas, especialmente en nuestros pueblos, lo ven casi ya como un sueño. No es posible que ya casi por cumplirse el primer cuarto del nuevo siglo, sigamos con las mismas inquietudes históricas. No existe un crecimiento homogéneo en nuestro país, en ningún nivel. En educación, en salud y la economía de nuestra gente rural, se encuentra a años luz de los sectores privilegiados de nuestra capital y de otras pocas ciudades. Y que nos guste admitirlo o no, provoca que la frustración de nuestros pueblos se vea reflejado en la elección de personas no idóneas a cargos públicos. Lo que resume en retraso, quinquenio tras quinquenio. Es así que nace la iniciativa Perú Regiones al 2031. Que no es otra cosa que encontrar la manera de que la enorme riqueza que en nuestro país se vea reflejado en el bienestar, en el crecimiento en todo sentido de su población. Con todos los convocados de la mano dentro de su correspondiente rubro, alimentos, construcción, infraestructura, minería, agroindustria, pesca, turismo, etcétera. Y su invaluable experiencia en ellos y muy especialmente su amor por nuestro país, haremos posible que este no sea un evento protocolar de empresarios para empresarios más, sino una herramienta tangible para el desarrollo. Nuestra gente se lo merece. Gracias. Muchas gracias, señor Torres, por sus palabras. A continuación, invitamos al ingeniero Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para que nos brinde sus palabras de inauguración a todos los participantes. Genero Márquez. Muchas gracias. Buenas tardes. Señores industriales, emprendedores de la macro región, centro, asociados, directores, gerente, todos. Señor director del campus Huancayo de la UTP, Carlos Mesa Anglás. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Señor presidente de la Comisión Organizadora de la Semana de la Industria y primer vicepresidente de la SNI, Jesús Salazar Neish. Señor gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI, Antonio Castillo. Primero, primeramente, permítame decirles una cosa. Este es nuestro primer viaje que estamos haciendo a las regiones después de la pandemia. y venir a esta universidad nuevecita, recién por inaugurada, nos da eso que debemos de tener todos los peruanos. Que aquí sí hay futuro. Estamos pasando por momentos difíciles. Una cosa es Lima, otra cosa son las regiones. Pero hay futuro, porque ustedes están acá. Ustedes son empresarios privados. El privado, el privado lo mueve el alma. El privado lo mueve, como me dice mi hermana, acuérdate cuando estábamos ahí en Zárate. Acuérdate cuando no teníamos nada. Acuérdate. Eso es lo que tiene el privado en el alma. Y acá lo veo. Por eso estoy feliz de estar en esta universidad. Muchas gracias. Porque acá tú ves que hay futuro, pues. Es una universidad. Acá la gente va a pensar en el futuro. Tenemos futuro los peruanos. Tenemos que arreglar las cosas. No es fácil. No es fácil. Pero, sí tenemos que decir cuál es el final. Y el final es que el Perú es un gran país. Yo he vivido 10 años en Alemania y regresé hace 3. Y de ahí vi el mundo, porque Europa ve el mundo. Y hay países que en verdad no tienen futuro. Tú lo ves en la televisión. Pero cuando tú ves al Perú, ¿quién no quisiera tener los minerales que tenemos? La agroindustria que tenemos, la industria, la manufactura. Hoy, poca gente sabe que tengo asociados en la SNI que me dicen, Ricardo, quiero hacer otra fábrica. Quiero hacer otra fábrica. Y tienen 3.000 trabajadores. Y exportan ropa. Porque los Estados Unidos ya no le compra a la China. Y le comenzó a comprar a Sudamérica. Y entonces, hay una demanda extraordinaria en los Estados Unidos. Hay una demanda extraordinaria en Europa. O sea, tenemos todo. Valor agregado. Tenemos materia prima para exportar. ¿Qué país no quisiera tener eso? Tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí sí, tienen que estar ustedes. ¿Por qué? Cuando uno mira el PBI regional, se da cuenta que no ha habido desarrollo en la sierra ni en la selva comparado a la costa. Y eso es grave. Eso tenemos que arreglar. Para nosotros en la SNI, somos bien cautos en nuestras relaciones con las autoridades. Sin embargo, no somos inocentes ni naifes de darnos cuenta de que están sucediendo cosas que no debemos admitir y quedarnos callados. Este es nuestro país y tenemos que reaccionar. Y la verdad que verlos ustedes aquí, para mí, es una gran alegría. ¿Ok? El Perú está guardando el desarrollo. Nuestras regiones demandan impulsar plenamente su potencial productivo a sustentar los miles de empleos que necesitamos. Los Andes no son solo el origen de nuestra nación. Son también pilares de nuestro desarrollo que debe alcanzar el país. Uniendo costa, sierra y selva durante muchos años no se entendió la necesidad de entrelazar los Andes con el resto del país. Se vivió de los puertos y el centralismo como crecimiento lo que terminó ahogando nuestro desarrollo social y económico. Y lo que ha terminado en lo que tenemos hoy día, los problemas que hoy día tenemos. empresarios industriales del centro del país ustedes les comunico que no hemos venido a dictarles los planes de desarrollo o las acciones que deben realizar para unir fuerzas en este camino. Solo pretendemos colaborar con ustedes en la formulación de estrategias que la región debe encontrar en sus dirigentes ustedes y representantes más cannotados presentes el día de hoy en esta sala y a los que también debemos convocar para contar con una plataforma representativa estratégica de nuestra maracorregión del centro del país. La economía social de mercado tal como dice nuestra constitución ha sido el modelo que nos ha permitido multiplicar ocho veces el PBI desde 1990 y reducir la pobreza del 50 al 20% del 2000 al 2017 y pasar de ocho mil millones a cincuenta y seis mil millones en exportaciones entre 1920 y el 2021 más de doce millones de peruanos salieron de la pobreza y se integraron a las clases medias pero aún tenemos problemas y permítanme decirles esto todos estamos de acuerdo de que ha habido progreso pero el progreso se ha dado en Lima y en la costa mayor que en la sierra y en la selva miren yo a veces soy crítico porque tengo que hacerlo porque tenemos que ver nuestra realidad tenemos un millón de jóvenes que están trabajando en mototaxis tenemos un millón de jóvenes que buscan oro tenemos ocho millones y medio ocho millones trescientos jóvenes que no han terminado secundaria en los últimos años no han terminado secundaria tenemos también seis millones que chachan coca ok y tenemos el 90% de la coca de la coca que se convierte en cocaína tenemos problemas porque no todos tienen agua por tanto nosotros no podemos no dejar de mirar ese Perú que hoy nos dice que hay que hacer cambios cambios para bien cambios para esas personas nosotros no podemos seguir mirando como ayer me decía el presidente de Senati que tiene su local en comas de que hay gente que no puede ni comer entonces nosotros como empresarios siempre tenemos que mirar al humano tenemos problemas pero hay que enfrentarlos nosotros nos reunimos con la CGTP siempre y ahora tenemos diferencias pero eso no tiene por qué hacerme odiar a la persona tenemos que llegar a algo y eso es lo que debemos hacer aquí ustedes tienen con nosotros que ver cómo trabajamos hoy existe el Zoom lo que necesitamos es más continuidad más diálogo más decir no no me gusta no quiero no es pero seguir trabajando ok eso es lo que quiere la sociedad nacional de industrias trabajar con el resto del país porque nosotros nosotros vemos que este país que es nuestro país hay solo una persona que lo puede cambiar esa persona son ustedes y nosotros el sector privado ok de la gente no entiende que de 10 trabajos 8 son privados y 2 son del estado entonces quien es el que tiene que arreglar esto los privados nosotros por eso estamos aquí y vamos a seguir en el interior del país yo regresé a este cargo después de 18 años y vine al interior del país y me di cuenta que posiblemente iba a pasar lo que ha pasado por eso es que nosotros tenemos en la SNI la plataforma de la pequeña empresa tenemos a Gamarra tenemos a Polos Azules tenemos a las Malvinas si les contara lo que estamos haciendo con las Malvinas no nos no 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 me van a creer estamos con los micro empresarios estamos con la mediana empresa con la gran empresa con los bancos que me llaman ahora para ver el tema este de la tercerización las minas todo en la sociedad industrias hay desde el más grande hasta el más chico pero tenemos que tener una visión este país nuestro país nuestro Perú si tiene futuro muchas gracias muchísimas gracias por sus palabras ingeniero marqués a continuación invitamos al ingeniero jesús al azar nishi primer vicepresidente de la sociedad nacional de industrias y presidente de la comisión organizadora de la semana de la industria 2022 para que nos comente sobre el panorama socioeconómico de la macro región centro adelante ingeniero salazar muchas gracias carlos muy buenas tardes con todos amigos empresarios emprendedores de esta macro región maravillosa que vive yo diría su opinión muy personal postergada a un a un gran sitial que la historia le tiene reservada porque esta macro región tiene muchas potencialidades que hasta ahora no están siendo explotadas como debe ser bueno me toca conversarles un poco sobre la semana la industria para ver cómo llegamos a este tema en desarrollar industrias a nivel de nuestras macro regiones y es que la sociedad nacional de industria y ustedes lo deben saber desarrolló una agenda perú al 2031 donde trabajamos nueve mesas sectoriales y propusimos al ejecutivo cuáles serían los caminos correctos para industrializar nuestro país para que el pbi de la industria no sea un macro 12.5% sino recuperar niveles del 18 que en algún momento lo hemos tenido y seguir progresando la industria pero nos hicimos una pregunta ¿será suficiente haber trabajado en esa agenda y esperar los resultados del ejecutivo o es que tenemos que emprender una nueva acción un segundo paso y pensamos en las regiones y dijimos la sociedad nacional de industria no puede quedarse en lima y seguir pretendiendo hacer esa agenda productiva en lima tenemos que visitar las macro regiones y necesitamos fomentar la industria regional y es por eso que la semana la industria de este 2022 le hemos llamado regiones productivas ya porque necesitamos regiones productivas y necesitamos no solamente regiones productivas necesitamos una industria sostenible necesitamos una industria responsable claro que sí Ricardo hace un rato hizo una reflexión sobre lo que hacemos los industriales sobre lo que hacemos los empresarios sobre el rol que nos toca para defender y salvar este país Ricardo nos hablaba de un futuro yo también creo en el futuro pero también por dentro me digo señores no nos dejemos robar ese futuro porque pareciera que nos están robando y no estamos haciendo nada o que tenemos que esperar a ver si el estado hace algo entonces este paso que estamos dando como SNI es responder ante la sociedad y ante los diversos las fuerzas vivas de nuestro país y decirle que los empresarios hemos tomado la iniciativa para emprender un gran cambio nacional y queremos hacerlo de la mano con las cuatro macro regiones productivas que hemos logrado conformar en los siguientes 20-25 minutos si me permiten yo quisiera hablarle de algunos puntos primero sobre la industria nacional como está algunos panoramas datos del panorama nacional después algunos índices macro económicos de esta macro región algunos índices sociales también y terminar hablando de la gran propuesta de esta mesa ejecutiva productiva porque lo que estamos haciendo hoy y ya lo dijo Ricardo es la primera mesa que estamos instalando a nivel nacional lo que estamos haciendo hoy no sé si todos han logrado ver la gran potencialidad de lo que se viene después porque ustedes son los que van a proponer qué hacer en esta macro región nosotros lo vamos a acompañar en eso y vamos a decirle a los próximos gobiernos regionales porque hay que recordar que estamos en un año electoral a los próximos gobiernos regionales a los próximos alcaldes provinciales distritales hay que decirles qué cosa hay que hacer porque ya le decía hace un ratito no queremos que nos sigan robando el país porque eso es lo que están haciendo y queremos nosotros desarrollar país sostenible y eso no lo hace el estado lo hacemos los privados permítame entonces en estos próximos minutos comentarles muy bien vamos a hablar brevemente sobre lo que está pasando en la industria como se encuentra y yo diría o les pediría empezar con una pequeña reflexión fíjame si no es cierto porque no es coincidencia los países que tienen alto índice de desarrollo humano y el alto índice de desarrollo humano se mide en función a la esperanza de vida al acceso a la educación y al nivel de ingreso estos países coincidentemente son los que tienen más desarrollados sus recursos no existe país desarrollado en el mundo que no tenga una industria manufacturera sólida sostenible y en crecimiento esto no es no es retórica no venimos a contarles cuento ni estoy descubriendo la pólvora esto hace años en el mundo se habla y se hace pero es un tema que en el Perú hasta ahora no entendemos por qué nuestros gobernantes han vivido de espaldas a la industria y le voy a decir después por qué la cifra que logran ver bueno no creo que logren ver porque estamos bien distantes pero le voy diciendo la cifra a la derecha marca el porcentaje del peso del PBI industrial de esos países dentro de su PBI nacional y encontramos por ejemplo industrias como la China con un 38.6% de su PBI manufactura un Japón con 28.7% una Alemania con 27 una Italia con 21 una China una India con más de 24 y el Perú 12.5% al margen de lo que pueda pesar su PBI en el mundo porque en el Perú es solamente 0.3% y no pretendemos por supuesto voltear esto de la noche a la mañana si creo que podemos seguir creciendo pero voltearlo no pero su PBI manufactura tiene que crecer en peso respecto a su PBI nacional eso es lo que estamos nosotros proponiendo y por eso estamos haciendo todo eso pero la mala noticia no es que sea 12.5% la mala noticia es eso que en el Perú señores desde el año 70 72 que alcanzamos el 18.5% de peso de PBI manufactura hemos venido en caída constante y ningún gobierno vuelvo a repetir ha tomado conciencia de esta foto y a mi me encantaría sacarlo ampliarlo ponerlo un gran cuadro y colgarlo en el Ministerio de la Producción y que lo vean todos los días y que nos digan y nos respondan que estamos haciendo por desarrollar industria nacional y no destruirla como estamos viendo hemos tenido caídas constantes y hoy ya estamos en el 12.5% y me pregunto hacia dónde está caminando la industria manufacturera que vamos a esperar seguir cayendo no y como el gobierno no lo está haciendo lo vamos a hacer nosotros y ese es el mensaje que quiero que quede y y qué ha pasado en la industria manufacturera en cuanto a su variación o a su crecimiento bastante errático ¿verdad? hemos tenido desde el año 2010 caída constante hasta el 2004 pero constante luego hubo un pequeño esfuerzo por recuperarlo aunque con cifras negativas porque hay que decirlo ¿cierto? cifras negativas y después desde el 2018 hacia adelante nuevamente caídas entonces hacia dónde estamos caminando como PBI manufactura y qué está pasando en el panorama nacional qué cosa vemos nuestro PBI nacional vamos a separarlo entre grandes grupos porque fueron tendencias de cómo iba respondiendo el PBI y vemos que entre el 2008 y 2012 el promedio anual fue de 6,2 de crecimiento y entre el 2013 y 2017 fue de 3,6% y entre el 2018 al 21 1,7 coincidencia sigue siendo coincidencia que las cifras sean negativas y perdón que la tendencia sea caída o algo estamos haciendo mal ¿no? reflexión esto no es para venir simplemente a decir todo está mal no, no, no esto es para ponernos en contexto después vamos a decir qué vamos a hacer porque no se trata de venir a lamentarnos por cifras y por lo que va pasando sino de llenarnos de esa energía para decir todo esto se puede remontar y honestamente igual que Ricardo yo también tengo mucha esperanza yo creo que esto sí se puede remontar este año por términos por temas de términos de intercambio creemos que podemos llegar hasta un 5% Antonio es súper optimista y nos ha dicho que podemos llegar de un 4 al 5% de crecimiento del PIB este año puede ser impulsado también por temas externos ¿no es cierto? ok, esperemos que así sea esta es la foto nacional aquí están las 4 macrorregiones y cómo están sus resultados y en algunos indicadores que vale la pena mencionar por ejemplo que la que el PBI nacional sigue siendo mayoritariamente Lima 45.1 y que las otras macrorregiones está por ejemplo la del centro solo aporten un 10.4% y si yo sumo reviso y sumo las potencialidades de la macrorregión y veo sus recursos naturales y veo cómo se hace agroindustria y veo cómo se hace piscicultura y veo cómo se hace minería y veo cómo se hace comercio me pregunto si es justo que sea solo un 10% del PBI nacional esas son las cosas que debemos ir preguntando esas son las cosas que en las universidades se deben conversar esas son las cosas que a nuestros estudiantes universitarios se les debe ir formando ¿no es cierto? para ir desarrollando nuevas ideas para ir cambiando esto respecto al PBI de la industria nacional eso sí es alarmante y más adelante vamos a ver un cuadro exacto pero les voy a les voy diciendo que Lima representa el 60% del PBI de la industria claro nos hemos concentrado a desarrollar industria en Lima y por eso es que necesitamos hacer eventos como este tasa de informalidad laboral es criminal y lo vamos a ver más claro acá yo hace poco la semana pasada escribí un pequeño artículo en redes y me preguntaba ¿qué pasa con nuestro país que ya no nos alarma ya no nos asusta ya no es noticia en el Perú decir que la informalidad está sobre el 78% es más me parece Antonio que ahorita ya estamos cerca al 80% es lo que ya se está comentando y señores alguien sale en el noticiero sale en los periódicos alguien lo conversa la ministra de trabajo habla sobre esto no eso no es un tema de discusión es posible que en un país como el nuestro que está camino a ser miembro de la OSD está camino ya a ser miembro de la OSD de cada 10 trabajadores 8 no tengan seguro social no tengan vacaciones no tengan ligación no tengan CPS no puedan participación de participación de utilidades no tengan nada es posible es increíble ¿no es cierto? y esto señores nadie lo para alguien dirá si fue la pandemia correcto la pandemia puso su cuota pero señores desde antes de la pandemia ya estábamos en este problema entonces algo está pasando que no queremos ver yo lo entiendo así algo pasa en el Perú que la gente o perdón los políticos no quieren verlo de repente no será popular no jala votos no sé pero esto tenemos que conversar entre privados y por eso que la propuesta que estamos haciendo como sociedad nacional de industrias es juntarnos solo entre privados y formar mesas ejecutivas entre privados para hacer propuestas serias al gobierno y decirle si se puede hacer cosas señores la pobreza del 19 al 20 aumentó en casi 10 puntos hemos pasado de 20.2 a 30.1 la pobreza los vulnerables subieron de 34 a 35.5 los no vulnerables los que todavía estaban distantes han bajado de 45.8 a 34.4 es decir ahora ya estamos en un país de tercios de un tercio pobre es un tercio que está en camino a la pobreza y solamente un tercio que se puede salvar de la pobreza esa es una foto que a nosotros nos revienta porque no puede ser somos un país rico nuevamente somos un país rico y esto no representa nuestro país indicadores económicos de esta macro región ya les había dicho que solamente el 10.4% representa la macro región centro de eso Junín tiene el 2.8% yo creo que aquí claro a nivel de este de las demás macro regiones a excepción del oriente que es el que está muy relegado y eso es algo hay que estudiarlo bien está muy relegado hay que generar recursos hay que hacer algo para mover estos números ¿verdad? el PBI del crecimiento del 2010 al 2020 en la macro región ha sido de 2.5% claro ha sido por encima del promedio nacional sin embargo ¿qué cosa notamos aquí? que los crecimientos son muy heterogéneos tenemos regiones o macro regiones que crecen al 2.7% y tenemos macro regiones que crecen al 0.1% o sea es una heterogeneidad tremenda eso también dice que no tenemos una nación única la nación es hablamos de una unidad y eso no se ve en esto algo más tenemos que hacer dentro de la macro región hay tres regiones que están por encima del crecimiento país y tres que están por debate Ica lleva la delantera con un crecimiento importante y el último es Juan Ica esto pasa en una macro región es una foto que es similar a lo que pasa en el país o sea si esto es una macro región que se supone que coinciden culturalmente económicamente y miren cómo están de distantes ¿qué está pasando en nuestro país nuevamente? hay algo que no nos conecta si esto es macro región hay algo que no nos conecta entonces eso es un tema que debemos conversar claro ¿qué pasó en Ica? se desarrolló la agroindustria ¿por qué? porque hubo una política sectorial que desarrolló la agroindustria en Ica hoy Ica es la región con menos pobreza en el Perú gracias a la agroindustria a políticas sectoriales que es lo que venimos reclamando para todo ¿por qué no replicar eso? eso que se hizo en la agroindustria en todas las demás ramas de la industria ¿por qué no replicar eso? oídos sordos nuestro Perú Agenda 2031 plantea políticas sectoriales para nueve sectores específicos hasta ahora nada esto no es no es coincidencia ni es porque los de Ica son más inteligentes no, no, no señores esto es porque encontraron una oportunidad de desarrollo ¿por qué no le damos a Junín esa oportunidad de desarrollo? ¿por qué no empezamos a potenciar todas las grandes riquezas naturales que hay acá en Junín? y dándole beneficios por supuesto porque el que invierte necesita seguridad ¿sí o no? nosotros somos empresarios privados nosotros no vamos a meter un sol si sabemos que nos estamos yendo pero ¿no es cierto? necesitamos un ambiente que nos dé alguna seguridad y un retorno y eso hay que hablarlo y hay que decirlo con toda franqueza y eso no es ser mercantilista eso no es ser mercantilista eso es generar riqueza porque lo que hacemos los privados es generar riqueza para el país ¿quiénes aportamos el PBI? ¿el Estado? no, el Estado lo gasta los privados somos los que generamos el PBI per cápita ingresos per cápita acá vemos a Junín con 10.000 soles contra un boquegua bueno, es un caso ya bastante impresionante en la macro región centro las cuatro actividades principales que se llevan casi el 51% es la minería agricultura manufactura y construcción y en Junín las cuatro actividades que se llevan casi el 52% es minería agricultura comercio y construcción entonces hay de dónde empezar a hacer ¿no es cierto? podemos decir por ejemplo en Junín empecemos con las tres, cuatro más actividades más desarrolladas impulsemos ¿qué necesitan? ¿qué leyes necesitan? ¿qué beneficios necesitan? ¿cómo metemos la inversión ahí? es lo que necesitamos conversar esto es lo que nos motivó a hacer esta reunión esto es lo que nos motivó a hacer nuestra semana de la industria 2022 regiones productivas ya porque esto no puede seguir pasando esto es Lima casi 60% y el resto del país casi ni aparece esto algún día debería ser algo más o menos así ¿no es cierto? todos por igual todos nos desarrollamos ahí vamos a ser realmente una nación hoy yo tengo mis dudas sobre el tema el término de nación porque no siento que estamos tan unidos todavía todavía no vamos mirando con distancias todavía tenemos distancias no solamente geográficas el Perú tiene un problema geográfico que necesita conectividad y justo hoy día lo conversábamos llegando a Huancayo señores quienes pintamos canas ya ¿cuántos años venimos esperando la carretera central? es una locura ¿no? mejor no me meto ese tema porque vamos a terminar pero todos con el hijo desecho pero si hemos hecho una interoceánica de 5 mil millones de dólares ¿cierto? que por ahí pasa a veces un camión ¿no? o hacemos una petroquímica perdón una talara ¿no es cierto? una refería con 7 mil millones de dólares ¿cierto? y una carretera para juntar las zonas productivas de nuestro país del centro a Lima que todos los días se mueven toneladas de alimentos no tenemos carretera porque lo que hay no es una carretera disculpen ¿no? ¿y quién habla de eso señores? el presidente regional el presidente de la república el presidente del congreso los privados tenemos que tomar acción los privados tenemos que salir a conversar estas cosas pongamos la agenda de discusión nacional y no esperemos que nos pongan la agenda hace años nosotros venimos esperando como institución que nos pongan dentro de la agenda de desarrollo nacional que el estado nos hable de industria y no lo ha hecho ahora vamos a cambiar ahora nosotros vamos a salir a hablar de industria y poner la agenda voy a ir avanzando porque creo que lo estoy excediendo en tiempo vamos a ver interesante cómo se distribuyen las MIPIMES en el Perú ustedes saben que las MIPIMES representan el 99.6% de las empresas en el Perú o sea todos solo el 0.4% son grandes empresas así que quien es empresario emprendedor en el Perú seguro que está en MIPIMES y esos MIPIMES están repartidos como ustedes lo ven y en el centro es el 10% el centro representa el 10% de las MIPIMES en Lima está el 49% más o menos bueno es algo que también tenemos estos indicadores sociales son buenos de tenerse un poco a comentar miren el mapa de la izquierda que es un Perú del 2019 y un mapa de la derecha que es un Perú del 20% que se mide acá los ingresos promedios mensuales de los trabajadores vemos que los que están en verde son los que reciben más de 1500 soles y los que están en rojo son los que reciben menos de 1000 soles que pasó del 19 al 20 nos quitamos más de rojito no hablo de política estoy hablando de de rojito de los números de acá han aumentado seis regiones que ganan por debajo de los 1000 soles y han disminuido dos regiones de los que ganábamos más de 1500 eso tampoco es coincidencia Ricardo eso es algo malo que estamos haciendo ¿no es cierto? ¿y qué ha pasado con el empleo informal? ese que venimos hablando ya hace rato aquí si es realmente preocupante miren en el 2019 lo que estaba en rojo era una informalidad entre 80 y 100 y lo que está en la derecha en el 2020 nos pusimos más rojitos otra vez nos pusimos más rojitos otra vez y ahora estamos casi todo el Perú con una informalidad entre el 80 y el 100% ¿y saben cuántos están en la región centro? ojo 83.9% 83 puntos ustedes le ganaron a todo el Perú no puede ser no puede ser tenemos que trabajar en eso los empresarios no somos informales perdón los empresarios no somos informales queremos ser formales pero ¿qué está pasando? tenemos políticos que en lugar de pensar en ese escaso perdón en ese gran 80% que no tiene seguridad y no tiene nada piensa solamente en el 15-20% restante y de esos 15-20 quiere hacerle toda la legislación ¿no? como si estuviéramos en Europa ¿no es cierto? algo así es pero el 80% no es que el 80% es informal ya vi cómo se las arregla ¿no? pero ese 20% sí hay que ponerle no sé hay que quitarle la tercerización hay que subirle el sueldo mínimo hay que yo no creo que hay alguien en el estado que esté pensando en ese 80% sí está pensando en ese 20% no puede ser no puede ser informalidad y pobreza no es coincidencia las regiones que tienen más informalidad tienen más así que tenemos que trabajar hacia eso ¿no es cierto? tenemos que caminar hacia eso esto es algo que avergüenza decirlo y hay que decirlo claramente entre nosotros claramente la prevalencia de la anemia en nuestro país es muy alta ¿no? y se ha medido entre los niños niños menores que están entre 6 y 35 meses ¿ah? y a estos que ven rojitos tienen una prevalencia muy alta es decir más del 40% de esta población infantil tiene anemia más del 40% eso es preocupante ¿no? y los siguientes están en prevalencia alta solo TACNA está en prevalencia moderada y no hay ninguno en prevalencia baja es decir la foto es realmente alarmante había que llamar al ministro de salud a que venga esta foto y me diga ¿qué se está haciendo? no mejor no hablo de mejor no hablo correcto ¿qué pasa con el índice de desarrollo humano en nuestro país? es interesante revisar porque ustedes saben que en el país el índice de desarrollo humano se mide en función a tres dimensiones tres factores vida saludable saludable que es un poco la esperanza de vida al nacer la educación los años promedio de aprendizaje o de escolaridad y la calidad de vida ingreso familiar esos tres factores nos determinan cómo es el índice de desarrollo humano en nuestro país los que ustedes ven en este rojo oscuro son los de índice muy bajo están menos de 0.45 y aquí hay varios de la región del macro centro ¿no es cierto? y son poquísimos los que tienen un índice de desarrollo alto es decir mayores a 0.59 está solo Lima Ica Arequipa Moquehuatanga y Madredes después todos los demás están más es un tema que hay que buscar también cómo potenciar pensé que era interesante mostrar este índice es un índice de densidad del estado casi está muy poco creo publicitado pero es un poco para medir lo que está haciendo el estado y esto fue ideado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD y le ha llamado índice de densidad del estado ¿qué mide? la identidad es decir la población está perfectamente identificada con DNI partir de nacimiento la salud cuántos médicos por cada 10.000 habitantes tenemos la educación la tasa de asistencia de secundaria de niños entre 16 12 y 16 años saneamiento porcentaje de viviendas que tienen agua desagua alcantarillado electrificación viviendas que tienen esos son los factores con que se mide este famoso ID y qué cosa hemos encontrado el promedio nacional está en 0.76 se mide de 0 a 1 el promedio nacional en el Perú es 0.76 y de los de macro región centro de los 6 de las 6 regiones solamente uno pasa el promedio que es Ica los demás están por debajo del promedio entonces aquí hay que preguntar al estado ¿no? ¿qué está pasando con eso? habría que hacer más políticas públicas de desarrollo de esos factores sin duda por supuesto ¿no es cierto? y esto es más específico de la macro región centro donde vemos que Junín es el segundo más alto después de Ica y después ya la verdad no están esto lo voy a pasar rápido ¿qué pasa con los gobiernos regionales? ya sabemos que no gastan los presupuestos ya sabemos que no gastan los presupuestos sin embargo piden cada año más presupuestos es algo que yo ahora no entiendo a veces en mi empresa el financiero me pediría más presupuesto ¿no? y yo le digo ¿y cuánto has gastado? 70% y me pides más al día siguiente lo despido ¿no es cierto? sí pero en el estado no ocurre eso en el estado todos los años siempre se pide más y se gasta menos y ojo hay que preguntar cómo se gasta ¿no? hay que preguntar es otro tema no es solamente cómo gastas o sea cuánto gastas perdón sino cómo gastas y en la parte de la macro región central en la donde estamos los porcentajes son creo que hasta menores ¿no es cierto? ¿quién es el que más? bueno PASCO con un 59% igual CUNIN 63 ICA 66 Huancavelica 69 71 un poquito más pero son porcentajes muy 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 por debajo de lo que se puede y la pregunta es ¿por qué? porque esto no es por presupuesto porque ya está presupuestado porque si fuera por falta de presupuesto caballero ¿por qué vamos a hacer? no no hay presupuesto ¿qué pasa en el sector público? no hay nivel técnico calificado para ejecución de buenos proyectos a mí me toca atender porque yo tengo mi empresa también mi industria y atiendo obras públicas y cada vez que voy a atender una obra pública es un dolor de cabeza porque yo tengo que con mis ingenieros replantear la obra ¿y por qué? porque estuvieron mal hecho el expediente y cuando te vas a dar cuenta ¿qué ha pasado? ¿saben lo que hacen? lo que hacen fotocopian uno con otro le cambian el nombre y igual y no hay estudio de suelo no hay trazabilidad no hay nada eso es lo que pasa en nuestros en nuestros expedientes técnicos ¿cómo terminan? arbitraje ¿cuántas obras paralizadas en el Perú? más de 2.400 ¿cuántos millones de dólares de soles está paralizado en Perú por obras paralizadas? más de 22.000 millones de soles eso pasa es un problema nacional ¿por qué? por falta de capacidad entonces claro pues necesitamos buenos técnicos en el ejecutivo ¿no es cierto? y si no puede el sector público que llama a los privados nosotros sí sabemos generar riqueza nosotros en nuestras empresas no hacemos nada que no genera riqueza ¿sí o no? lo mismo deberíamos pensar en el Estado pero bueno son temas que no no se escuchan y así después de de toda esta catarsis porque esta catarsis hicimos en la sociedad llegamos a esta conclusión tenemos que desarrollar industrias productivas en las regiones ahí está la salvación dejemos de pensar en Lima solamente vayamos a invertir generemos movimientos generemos ideas proyectos en regiones necesitamos impulsar la industria regional y por eso creímos que este año darle continuidad a lo que ya habíamos empezado en el año 18 cuando Ricardo me dice vamos a hacer un Perú Agenda yo le digo perfecto lo hacemos y después de año y medio logramos entregar ese libro que ven ustedes ahí que me imagino que esa torre es para partir la vida ¿no? o es soporte de la camarita no, no ah yo veo que hay una torre una camarita y que lo han traído para soporte no ok eso se lo van a ayudar ustedes y para que ustedes vean que la sociedad no solamente se queja y no solamente dice lo que es malo sino propone y tenemos nueve mesas sectoriales que han desarrollado políticas de desarrollo sectorial que harían miren que al año 2031 el empleo formal aumente en 3,2 millones de trabajos formales y que al 2031 nuestro PBI industria ese que vimos 12.3 se convierta en 20% eso es lo que nosotros proponemos no sé si alguien nos escuchará pero por lo menos ya está el libro ¿no? vamos a volver a presentarlo y eso es lo que queremos ahora llevarlo pero a las macro regiones esto es una visión nacional ya ok ahora macro región centro ¿por dónde empezamos? ustedes tienen que dar la gente a ver ¿qué sector vamos a improvisar? de los nueve sectores que tenemos en el Perú Agenda 31 ¿por dónde empezamos? escogemos uno dos tres juntemos a los empresarios del sector hagamos propuestas de políticas públicas nosotros nos encargamos con ustedes de llevar esas políticas públicas al ministerio generemos dinámica ya pasemos del quejoncito y el de decir que todo está mal pasemos al otro lado ¿no? pasemos a la acción y decir vamos a generar un cambio seamos impulsores del campo no seamos empresarios pasivos que espera que alguien saque una ley para que podamos hacer algo no, no nosotros vamos a hacerlo pero para eso se están juntando estas mesas ejecutivas estas mesas ejecutivas productivas que en el mes de junio van a ser presentadas a todos los candidatos porque hemos coincidido en el año todos los candidatos a presidentes regionales alcaldes se les va a dar estas conclusiones y esperemos lo lleven a la práctica y si no lo llevan nuevamente juntemos vamos al gobierno regional vamos al gobierno nacional y planteemos y démosle las salidas de la función pero esa es nuestra propuesta muy bien entonces ya para terminar ¿qué cosa buscamos con este Perú Regiones al 2031? buscamos desarrollar realmente agendas productivas de desarrollo regional queremos conformar mesas así como lo hicimos a nivel nacional pero ahora en la región para que ustedes decidan su propio futuro y que nadie venga a robárselo que nadie señores ustedes decían hacia dónde desarrollar la economía y la industria en su región además vamos a presentar planes de desarrollo ejecutivo productivo perdón que nos va a llevar a eso que decía Ricardo ese futuro que todos visualizamos los que ya tenemos nietos nos duele pensar que le estamos dejando un país todavía como el que recibimos nosotros y eso no está bien el compromiso de las generaciones que pasan por este bendito país debería ser yo no me voy hasta no dejar mejor a mi país y eso tendría que notarse tendría que verse y yo si quisiera creo que tú también Ricardo y todo lo que estamos acá y hacemos empresa lo hacemos por supuesto porque estamos buscando generar beneficios para nosotros y para nuestra familia pero queremos también construir un país pero un país sano y nos duele que mientras que nosotros generemos riqueza por otro lado se vaya la riqueza que nosotros construimos bueno nuevamente no nos dejemos robar nuestro país y generemos hagamos industria racional y hagamos un Perú mejor muchísimas gracias muchas gracias ingeniero Salazar Nishi muchas gracias por su presentación continuando invitamos al señor Antonio Castillo gerente del instituto de económicos y sociales de la sociedad nacional de industrias quien expondrá sobre las estrategias y la metodología de las mesas sectoriales adelante Antonio gracias Carlos y saludar bueno a todos los tanto nuestro presidente de la sociedad nacional de industria nuestro vicepresidente presidente de la semana de la industria Jesús Salazar amigo de muchos años y me encuentro feliz porque hay varios amigos acá presentes el día de hoy tengo poco tiempo yo quisiera tener un poco más de tiempo pero veraciadamente el tiempo nos gana y queremos que ustedes intervengan ese es un poco el objetivo pero hace Ricardo como en 1996 nos vimos con el señor y formamos acá no había carro no había circulina no había nada llegamos nomás de Onius y formamos Prompex regional acá en Jumin y en la época de Alan García yo fui viceministro en la época de Alan García y formamos cierre exportador acá en cerca en Jauja la última vez que vine fue cuando trajemos a Falabella Ripe hicimos un evento acá en un hotel con los artesanos para que les compren directamente al regreso de de esa vez fuimos a Aroroya tomamos nuestro caldito y bajamos la y en la bajada nos estrellamos lo que tú decías porque los frenos no resistieron y tanto freno tanto tráfico esa carretera es inhumana para el desarrollo menos mal que ahora hicieron ustedes un cuerpo común y se ha vuelto un tema nacional y queremos ayudar como mencionaba nuestro presidente Jesús Salazar también que sea un tema nacional para ustedes pero hay un tema que como nación tenemos que tener en la cabeza y eso depende de nosotros de la sociedad civil y es este o sea que pensó está fallando dale amigo ahí está Seneca es un gran pensador griego y dijo que cuando tienes un viento favorable que puede ser estos precios internacionales que no hemos tenido desde el 2013 crecimiento del 6% del PBI tienes que saber a dónde te diriges entonces cuando hay vientos favorables y no sabes a qué puerto vas a caer en realidad es un gran desastre para el país eso es lo que nos está pasando porque no tenemos claridad en los en dónde vamos a ir hacia dónde vamos y por qué no tenemos está funcionando esto no mejor bajo porque tengo muchas láminas y si no no vamos a acabar rápidamente entonces les quería contar que los países sí han hecho planeamiento tiene 15 años esta propuesta de China en donde se produjo irse a los sectores de mayor competitividad en el mundo y lo está haciendo o sea posiblemente el 2035 sea la potencia mundial y una potencia mundial en sectores claves a nivel internacional a nivel mundial inteligencia artificial inteligencia artificial biomedicina nanotecnología nuevos materiales o sea está adelantando y mirando al futuro estos países lo hacen pero no solamente lo hacen los grandes países que tienen diseño hacia dónde van se articula todo la universidad se articula la escuela las empresas el estado piensa la innovación tecnológica va en eso crecen y lo hace también España que es un país medio más cercano a nosotros ya está pensando en ser una sociedad digital 30 20 años más ellos piensan en el 2050 que hay una estrategia en general que hemos tenido que eso voy no sé si tengo mucho tiempo pero les digo lo siguiente primero es mejor saber hacia dónde vamos que estar perdiendo una maraña de textos y cosas y ha habido tres estrategias en el Perú para desarrollar las regiones y en cierta forma el país la primera de los 70 los 60 hasta los 70 80 también era básicamente a través de subsidios generales exoneraciones que no eran dirigidas hacia sectores claves no sabíamos desarrollar una industria pero entró tarde al desarrollo industrial eso fracasó fracasó con la hiperinflación de más de un millón por ciento o sea tipos de cambios general etcétera la segunda la segunda estrategia en la que hemos vivido no es una estrategia en la que se nos da presupuestos regionales pero sin ningún orden cuántos hospitales va a haber no sabemos cuánto va a ser las carreteras el plan nacional está paralizado no tenemos un cálculo que vamos a hacer en educación eso es trabajar en función del libre mercado ya veremos las ventajas de cada región se desarrollarán el 20% sirve y el 70% en informalidad no va a tener empleo no tiene industria donde lo van a contratar no tiene servicios a donde va a ir no tiene donde se va a educar no tiene donde lo van a tratar está fuera del sistema eso es lo que hemos vivido y seguimos viviendo ahora porque no tenemos planes no tenemos un desarrollo ¿qué es lo que hay que construir? la sociedad civil tenemos que fomentar una estrategia de desarrollo productivo diversificar la industria cuando hablamos industria nosotros en la sociedad de industrias hablamos de bienes tangibles e intangibles de lo que se toca el torno etcétera pero también lo intangible la industria del turismo la industria del software fábrica de software inteligencia artificial los intangibles hacia eso tenemos que construir y eso es lo que nos hemos propuesto digamos con esta semana de la industria y con ustedes ¿no? ¿y qué tenemos en en la región? en esto más junín disculpe de PASCO que no he puesto pero hemos tenido pues un plan de desarrollo regional ese plan lo ha hecho hay un plan de desarrollo de infraestructura tenemos un plan operativo institucional también del ministerio de las zonas exteriores y tenemos el PERCS ¿no? con gran cariño yo pertenecido a la produce a mi CETUR a mi CETUR formamos con Perú con Ricardo y hemos leído estos planes entonces hemos visto qué le están dando ninguno tiene una estrategia concertada ¿no? salvo uno que es el de los PERCS ¿no? los PERCS te dicen planes pero te dicen planes de productos que ya existen ¿no? reúnen a todos posiblemente dicen ¿qué se produce acá? esto, esto vamos a hacer un plan de estrategias transversales ¿no? pero no sectorial o sea no hay un plan sectorial para mirar la región con los sectores y los países piensan en los sectores desgraciadamente el PERU no ha mirado los sectores como Chile los piensa ¿no? como los piensa Colombia los piensa México Brasil eso es lo que le queríamos proponer o sea vayamos a una estrategia sectorial que mida justamente lo que es el desarrollo en el país ¿no? y queremos decirles de que hicimos esa selección hace ya dos años y lo trabajamos con las mejores mentes de empresarios a nivel internacional y ustedes estuvieron estuvo el señor en infraestructura estuvieron ustedes en turismo etcétera ya formaron sus primeras meses los queremos invitar a que ustedes sean ya la segunda fase de ese plan como señaló Jesús Alazar y esa segunda fase es la que estamos justamente invitándolos a desarrollar yo les voy a indicar cómo van a ser las mesas cómo se van a organizar qué estrategias usar porque necesitamos que sean ustedes ahora los protagonistas de esta fase que queremos lograr estas propuestas queremos llevarlas al gobierno regional no sabemos qué gobierno ¿no? en una semana capaz se nos cambie la vida no sé pero el país sigue nuestros hijos siguen hasta mi suegra que tiene 95 años sigue entonces hay que pensar en todo hay un sector que es importantísimo hablar acá en que es el tema del sector de alimentos y ahí está la gente piensa y dice qué hago y le vamos a dar fuerte les invitamos ahí tenemos a Promperú que está presente tenemos que ver las estrategias ¿no? miren hace algunos años cuando empezamos Prompex dijimos cuando íbamos a las ferias un señor nos integró una páprica ¿no? nos entregó en Murcia en una de las misiones Ricardo nos entregó nos metimos a la maleta y saliendo de una feria de Italia me entregan una alcachofa sin espina como se naza nos hacía un problema porque demora demasiado dos, tres años para que ingrese el producto nos la metimos a la maleta varios de los que habíamos ido ahí se malogró la alcachofa porque no no pudimos ir rápidamente y en la feria de Cial la volvimos a ver a ver a la alcachofa la alcachofa ¿no? ¿y dónde crece esta alcachofa? en climas fríos ¿y dónde crece? en las alturas de nuestra sierra en esos años miramos tristemente el arándalo miramos algunos las frambuesas y decíamos escucha ahí está ¿quién miraba esos mismos productos? Chile ¿no? estaba atrás de esos mismos productos y bueno las pápricas las alcachofas sin espinas la frambuesa no es muy difícil trabajar frambuesa de esa manera pero las metimos a la maleta y en Murcia nos dijeron ustedes van a ser los primeros van a superar a varios países en este tema ¿y por qué no llevamos todo por la maleta? porque en la costa no llueve en la costa es un invernadero natural era solo la cuestión de tiempo en ser los primeros en varios los productos que hemos tenido y si exportábamos 450 millones de dólares ahora exportamos 9 mil millones en agroexportación más de 9 mil millones de dólares yo me acuerdo una vez y le digo por qué tan importante saber los vientos a favor que en el escritor ahí de de Promperú Ricardo se acercan los amigos de Pure y me dicen queremos sembrar uvas uvas es difícil le dije porque bueno requiere noche fría requiere Ica requiere el sur pero me dijeron no miren en una zona ahí en en Brasil siembran uvas tropicales la Thompson y otras variedades también la Red Globe y trajimos a los técnicos con recursos del estado Ricardo y nos instalamos en Pure y sacamos la uva en Pure ¿sabes cuál es la historia de éxito del 2000 no del 97 de que este año Ricardo somos los primeros productores mundiales de uva no superaba Chile lo hemos dejado lejos a Chile ¿y por qué ha sido eso? porque la gente tuvo tesón o sea los peruanos no es que fracasemos ¿no? salimos adelante cuando ponemos un objetivo ¿no? y bueno esa historia es una historia de éxito de incentivos sectoriales ¿qué se hizo para eso? se hizo un plan porque hemos estado varios años en el gobierno ¿no? ¿qué se hizo? con Ricardo Tacuara Chavimochi hizo Chavimochi se hicieron obras de infraestructura se trabajó en Nica muchas tierras también obras de infraestructura siete años trabajando los TLC ¿no? me acuerdo que cuando se firmó el último TLC a la salida dijimos bueno ¿qué pasó? el Perú este suelo de peruanos tiene TLC tiene cero de arancel segunda condición la tercera gracias a Dios tuvimos veinte años de política de política sectorial de cincuenta por ciento de impuesto a la renta menos para salir adelante pensamos en forma sectorial ¿no? ese es un pensamiento sectorial nueve mil millones ser los primeros en siete productos de exportación primeros en arándalo en el mundo los chilenos nos miran y nos miran los colombianos viene el ministro de la sociedad de industrias de Ecuador ¿te acuerdan? ¿no se acuerdan? y nos dice ¿qué han hecho ustedes para ser tan grandes? Segunda historia de éxito frustrada que es la minería ¿no? el Perú ha crecido con inversiones mineras pero hoy día nos dice el Ministerio de Economía no hay exploración en un país que ha explorado catorce por ciento de todo su territorio para utilización de la minería y no hay proyectos grandes ¿no? entonces eso quería contarles de que sí es posible con incentivos eso es lo que la sociedad de industria está construyendo en la mayoría de sus sectores y eso los invitamos necesitamos que en cada sector ustedes nos planteen sus planes de acción estos son los planes en la pesca y la agricultura que hemos desarrollado y estas son las propuestas no sé si están también los señores de Ica presentes pero hay varios productos que son del mar pero acá quería hablarles de la trucha ¿no? porque ustedes acá en la mesa de la trucha de hace un año o dos años nos presentaron estos temas o sea que ya avanzaron ustedes en algunas gestiones ¿no? miren me tomaría varios una media horita más explicarles lo que podría ser la trucha arcoiris y salmonada ¿no? cada vez más los chilenos no saben cómo salir de los antibióticos que ponen al salmón ¿no? 750 millones de exportación de salmón y también de trucha de mar ¿no? sin embargo en estos espejos de agua que tiene esta región podemos tener la trucha salmonada más grande que la que tiene como la que tiene piscifactoría de los Andes en Puno o como la que podemos tener digamos si trabajamos bien toda la parte de los hácheres de desarrollo que pueden tener piscifactoría está acá también pero creció mucho más los óvulos en el caso de de Puno y esa misma trucha se vende en el mercado internacional a precios tiene canales de comercialización igual en otras zonas de la sierra queremos invitarlos a que ustedes nos pongan las estrategias de desarrollo tenemos una mesa y tenemos un comité en la sociedad de industrias pesquero ¿no? y hay incentivos a la parte de la agricultura entonces si los invitamos a que participen con nosotros en este tema minería ¿no? antes en PROMPES y en PROMPERÚ no miramos tanto a la minería y les queremos decir que la minería es un factor de desarrollo extraordinario para el Perú que no lo estamos considerando ¿no? esto le vamos a dejar a la lámina a los amigos de Cerro de Pasco ¿no? porque hay datos interesantes ¿no? hay 57 mil millones de proyectos que sí están adelante nosotros en la sociedad de industria hicimos un cálculo ¿qué pasaría si es que vemos a la industria como la que vive Australia y como la que tiene incluso Chile ¿no? o Canadá ¿no? los PBI de Australia y de Chile son del 12% de la producción minera pero sus proveedores a la minería son 8% entonces Perú tiene 7% de PBI de la minería y un 3% de los proveedores las industrias que crecen alrededor entonces con la minería podemos crecer en forma extraordinaria no se trata de que venga Toromocho la mina la mina china y que traiga pero ladrillos los trabajadores eso no no es desarrollar un país ¿no? los países desarrollan con proveeduría la minería ¿no? y el plan que tiene y que hemos presentado en una mesa es crecer a los 20 mil millones que tiene Chile ¿no? del PBI ¿no? es extraordinario este crecimiento que podemos tener nosotros estamos pensando que al 2021 ya estamos en 10 mil 300 millones ojo pero no quedan todavía 14 proyectos por desarrollarse y la idea es trabajar en forma conjunta con desarrollo de proveedores si tú piensas en máquinas para la minería servicios para la minería a futuro exportas esos servicios al exterior y al desarrollar las cadenas de proveeduría estamos hablando de un sector de exportación muy fuerte ahora PROMPERÚ si está metido en la mesa estamos trabajando varias estrategias de venta de minería tenemos minería digital nosotros al socavón entramos con máquinas peruanas ¿no Ricardo? de tres empresas entramos al socavón con máquinas digitales esto está haciendo Perú se exporta ¿no? y por eso los invitamos ¿por qué? por este tema que nos ha preocupado bastante ¿no? miren Junín es una tiene miles de toneladas de exportación sobre todo en la parte de productos mineros pero sin embargo su preveduría es bajísima ¿no? no nos vemos ustedes en el mapa los vemos a los amigos de Cerro de Pasco por eso es que me interesó cuando vino el señor acá y me dijo yo soy de Cerro de Pasco ¿por qué? porque en las cifras Ricardo Jesús miren dije bueno hay cobre producción de cobre fuerte en Pasco pero me llamó la atención de que hay proveeduría en Pasco ¿no? ellos han tenido un desarrollo Ica también tiene una producción y ha crecido mucho pero acá está Cerro de Arequipa ahora tenemos Cerro de Arequipa que es una entonces nos interesa invitarlos a ustedes a sumarnos esa estrategia de la industria de la soldaduría que decía el señor estrategia de desarrollo de en base a la mina se desarrollan servicios que son gastos que pueden nosotros los invitamos es una estrategia que estamos invitándonos a trabajar estos son los sectores que estamos presentando el turismo y la gastronomía este tiene una gran este capacidad ustedes también nos hicieron varias propuestas en esa oportunidad esta región es para atraer a la familia el turismo familiar ¿no? no vienen los extranjeros pero ¿por qué no vienen los extranjeros? si quieren paz quieren clima quieren quien sabe nos falta algo más de estrategia posiblemente distribución física ¿no? posiblemente facilidad etcétera ¿no? los peruanos si venimos pasamos la carretera sentados venimos y venimos a comer esta pachamanca pues venimos a comer a vivir la sierra de nuestro país ¿no? pero bueno si los invitamos la sociedad tiene un comité de restaurantes estamos trabajando directamente está el representante del sector de textiles ¿no? el sector de textiles es extraordinario el Perú es el único país que exporta tejido de punto en el mundo somos los principales exportadores acá en Latinoamérica exportamos ya 1300 millones de dólares ¿no? pero somos chicos en relación a Centroamérica y a países grandes como Vietnam entonces Perú tiene que mirar a las exportaciones de 2000 4000 3000 millones de dólares para eso planteamos un programa de incentivo igual que el agro tener durante 10 años incentivo de exportación en la parte de textil y confecciones ¿no? tenemos empresas que van a las mejores marcas del mundo Perú tiene capacidad hacemos polos en 11 minutos los otros países hacen en 14 minutos hay una ventaja competitiva los invitamos a que ustedes nos pongan y nos digan que están trabajando en Junín sabemos que hay una planta de alpaca Ricardo Carlos no hay una planta de alpaca acá que hay que reactivarla ¿por qué ustedes no trabajan tanto en la alpaca como en otras regiones? nosotros en la sociedad de industria estamos trabajando pequeñas plantas artesanales de hilo artesanal que se exporta al mercado internacional y que pueda ayudaros a los pequeños productores de alpaca en Puno y en Huacabelica si ustedes tienen productores tenemos la tecnología es una tecnología de Nueva Zelandia ¿no? donde ellos tienen esa tecnología y hacen pequeños hilados y con plantas ecológicas hacen la venta las nuevas chompas a nivel internacional son naturales no son teñidas y son hilos gruesos esa es la moda ahorita en Europa entonces si ustedes quisieran tenemos la posibilidad de darles esa esa transferencia tecnológica ¿no? en el sector forestal nos da una pena porque somos el noveno bosque en el mundo pero sin embargo importamos mil millones de dólares y exportamos cerca de 120 millones de dólares un país tan chico como Uruguay exporta 400 millones en productos maderables ¿no? ¿qué hemos hecho? deberíamos tener ecoalicto globus deberíamos tener pino radiata deberíamos transformar toda nuestra sierra en un Chile ¿no? que es un productor mundial también de del sector forestal esa es la visión que buscamos y que les pedimos que nos ayuden ustedes a completar bueno las MIPIMES es otro sector importante que los invitamos a las políticas vamos a tener posiblemente podamos hacer charlas específicas para ustedes en cada una de las comisiones software acá hay industrias que tienen certificaciones de Apple para juegos en Huancayo hay tres industrias que las conocemos y trabajan ¿no? ¿dónde están más? ¿por qué no se han desarrollado más posiblemente? ¿por qué no les mostramos lo que hemos hecho en Wilson que son las fábricas de software ¿no? que tienen mucho desarrollo como tal ¿dónde están estas industrias? queremos saber si es que en la región existe potencial para estos sectores ¿no? y en el sector de la construcción estamos planteando tener una mesa a nivel del país ¿no? entonces este es un buen trabajo y esperamos que puedan plantearnos cosas concretas ¿no? eso voy porque queremos dejarle una plantilla ¿qué queremos hacer? nuestro país tiene que trabajar clúster ¿no? ningún país Estados Unidos trabaja en función de clúster ¿no? ellos piensan en California qué cosas necesitan para crecer en inteligencia artificial en digitalización en Brasil piensan en la industria aeroespacial pero también en armarnos aviones en Sao Pablo en esa región lo estructuran ¿en qué pensamos nosotros? ¿cuáles son los clúster que tenemos que desarrollar? Perú tiene también la idea pero no hemos hecho desarrollo territorial de clúster ¿no? en clúster tú vas ajustando las empresas que existen vas viendo las zonas territoriales y vas construyendo competitividad eso se logra yo he vivido casi como 10 años en Brasil me quedaba admirado como los brasileros construían los clústeres de la BMW o de Audi en la zona sub-brasilera un clúster o como hacen los colombianos en su construcción en Medellín de clúster los invitamos a eso estos son los clúster que la sociedad más o menos ha determinado y tenemos varios proyectos y queremos invitarlos a que una vez que ustedes concluyeron sus mesas entremos a construir pagamos las mesas que se transformen también en generadoras de empleo ¿no? y vamos a jalar pues a los ministerios de Ricardo Jesús nos queda eso Manuel ¿cuál es la dinámica de trabajo? bueno ¿cómo vamos a trabajar? depende de ustedes por eso que esta reunión era una reunión pequeña quien nos ha ayudado quien es nuestra directora en área de parlamentaria pero nos ha ayudado ella siempre ha trabajado la parte de la región centro pero ustedes son los líderes de las mesas y hay muchos miembros que van a participar en estas mesas ¿qué queremos? que ustedes nos establezcan los los FODA ¿no? un FODA en la región ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? bueno mano necesitamos un FODA de cuáles son sus niveles de competitividad las amenazas que ustedes ven definan las líneas de productos y a partir de ahí queremos ver qué líneas de competitividad ustedes pueden desarrollar tenemos en la instalación de hoy día una mesa regional con nombres miembros de las cámaras saludamos la presencia de los miembros de Junín también de Cerro de Pasco están Ica está Huancavelica el día de hoy pero esa mesa es la que va a aprobar los planes de ustedes ¿no? son nueve planes y tenemos en cada una de las mesas donde se han inscrito tenemos un líder sectorial tenemos un secretario técnico de la sociedad de la industria expertos nuestros que van a apoyarles a ustedes también en la formulación de sus planes y le pedimos a la universidad acá está nuestro director de la universidad cada presente que nos den el soporte técnico a ustedes también ¿no? y los empresarios que sean los que construyen este tema miren no necesitamos tener grandes libros necesitamos que perfeccionen por ejemplo estos temas que ustedes nos pusieron yo me puse a pensar en la noche decía que miren lo que hicieron en trucha ustedes ¿no? en las pymes ese es ustedes acá en las pymes disculpen que estoy retrocediendo en la parte nos llamó la atención de que ustedes en la parte ya de eh de cómo se llama esto de turismo también tuvieron ya sus estrategias hicieron a través de pusieron hicieron estrategias también en la parte de eh de construcción y estos fueron sus metas ustedes en también en la parte minera eh que fue una reunión muy importante con ustedes en la parte minera y estas fueron las estrategias que ustedes pusieron también a agricultura estas fueron en trucha me puse a leer en la noche y dije yo brevemente si hay base de de propuestas claras ¿no? y hoy día me enteré que el ministerio de la producción tenía veinte millones de soles que le estaba dando el mes y no le responde para hacer los programas de clúster ¿no? entonces hablaba con el viceministro de industria me dijo hágalo a la sociedad de industria entonces a través de eso podemos construir clúster o sea vamos a tener que meternos como mencionaba al final Jesús hacer la la parte de desarrollo entonces en eso lo queremos llegar con ustedes ¿no? trabajemos juntos necesitamos que ustedes estén mirando más el tema de desarrollo productivo y estratégico eso los invitamos espero que el tiempo nos dé el tiempo es corto porque en mayo ya tenemos que estar presentando gran parte del trabajo voy a la parte final miren ustedes qué es lo que se nos viene ahí se nos viene acá está esa era tuya la mía en mayo tenemos ya la presentación de los planes que ustedes han hecho esos planes tenemos que aprobarlos a nivel de la mesa que estamos constituyendo el día de hoy esa mesa prueba esos planes y esos planes van a ser presentados oficialmente en la semana de la industria por el presidente de la semana de la industria a los ministros a la cooperación internacional y pensamos que el centro tenga las propuestas mucho más definidas ¿no? gracias señora no sé si me están aplaudiendo para irme pero no había acabado disculpen miren ustedes en en marzo y julio hoy día en marzo estamos formando las mesas ¿ya? eh y la bueno pero necesitamos que ustedes aprueben a través de la mesa sectorial en mayo tenemos la presentación de los documentos miren Jesús que era el que es el director el presidente me decía oye no hay documentos grandes necesitamos que ustedes lleguen a alineamientos específicos ayúdenos a eso para tener claro que está pidiendo el centro que está pidiendo en obras de infraestructura ¿no? tenemos datos y pensamos hacerles una exposición con Lucho Carranza que ha sido ministro de economía presidente de la CAF tenemos una exposición sobre este el tema de infraestructura netamente estamos trabajando la sociedad de industria junto con con el equipo de ellos en delinear cuál es la infraestructura que requiere el país con el estado y también con el sector privado o sea iniciativas privadas PPO este o PPP las operación de concesión etcétera ¿no? pero tenemos mucha información que queremos pasarles a ustedes y el día tenemos el documento tenemos la en mayo del 22 y tenemos el día de la industria que es el 9 el 9 de junio Carlos 9 de junio se presenta el día 9 se presenta los planes sectoriales y vamos a sacar un libro como el que están viendo ustedes ahora para tener un libro de cada región nos va a tomar un tiempo pero pensamos que en agosto este Jesús Ricardo estaremos Ricardo invitado pero estaremos todos espero estaremos haciendo un evento grande acá lo que decía la sociedad quisiera que lo diga luego nuestro presidente de la semana de la industria es que queremos enfrentar ideológicamente a los que piensan que podemos tener un capitalismo popular que podemos tener una visión estatista del país que mientras Vietnam piensa en atraer al sector internacional Vietnam República Popular de Vietnam piensa en crear unidades productivas privadas y se van hacia exportación internacional en el Perú hay unas ideologías que piensan al contrario piensan como los 70 de Cuba o nos quieren revertir hacia los países de más atrasados que ahorita digo Vietnam porque hay teorías que están perdidas porque ellos están en otra cosa hay un deber grande de todos nosotros y la sociedad de industria quiere hacerlo entonces por eso hacemos esto y vamos a volver Jesús vamos a volver posiblemente en los momentos donde ustedes van a estar luchando posiblemente por tener un gobierno regional que los ayude una municipalidad que no sea como la que el día domingo hemos visto todos que no puede ser digamos que esa misma realidad del gobierno regional de Junín y de la municipalidad de Junín se esté trasladando al ministerio de energía o a Petro Perú hoy día de hoy eso yo creo que es fácil de vencer porque es una nación grande eso quería decirles les agradecemos y espero que trabajen las mesas estamos atentos a cualquier necesidad que ustedes quisieran depende de ustedes gran parte de este trabajo muchas gracias muchas gracias Antonio por tu presentación a continuación queremos invitar a los presidentes de cada uno de las mesas de trabajo que son las personas a quienes se han dirigido tanto Antonio Antonio Castillo como el ingeniero Jesús Salazar para que nos den unos breves comentarios sobre sus impresiones sobre el trabajo en esta mesa el primero en hacer en hacer esa participación va a ser el señor Walter Contreras vicepresidente de la asociación de transportistas ¿se muere el señor Contreras en sala? muy bien si no pasamos al señor Flavio Ventura líder de la mesa de pesca y acuicultura sea preparando también por favor el señor Robert Salamé señor Ventura por favor señor Ricardo Márquez acompañante de su mesa directiva señores presentes todos mi nombre es Flavio Ventura Silva presidente del consorcio acuículo junín en primer lugar agradecer a la sociedad nacional de industria por incorporarnos en el trabajo que han expuesto y de parte de nosotros hacer un compromiso de contribuir al desarrollo con nuestra propuesta de trabajo de desarrollo empresarial que estamos ejecutando en el campo de la acuicultura de la trucha la acuicultura de la trucha en la región junín recién hace 20 años que está despegando ¿no es cierto? pero a nivel privado a nivel de micro y pequeña empresa todavía dentro de la informalidad porque esta acuicultura se desarrolla en las zonas altoandinas donde hay extrema pobreza donde el agricultor el ganadero no ha tenido una eficiencia económica ¿no? para que pueda desarrollarse crecer tener acceso a la educación a la salud ¿no es cierto? a una mejor económica de su entorno familiar entonces ha visto una oportunidad teniendo un pequeño río una pequeña laguna ¿no es cierto? un pequeño recurso hídrico incursionar en la crianza de trucha sin un conocimiento técnico sin una formación profesional técnica pues sin embargo ellos han apostado y todos nosotros hemos apostado ¿no es cierto? por buscar un medio de sustento económico familiar sin una proyección sin un objetivo como una empresa privada como debería de serlo pero así ha sido el desarrollo en estos últimos 20 años la agricultura en Junín ¿no? de la trucha específicamente que está enclaustrado y desarrollándose en los valles interandinos de acá de nuestra sierra central de Junín ¿no? ha tenido un crecimiento bastante sostenible de tal manera que ese crecimiento ha sido también desordenado no ha habido un plan de desarrollo ni de parte del estado aún a pesar de haber hecho un plan nacional de desarrollo acuícola pero no ha tomado en cuenta ¿no? la problemática ¿no? y la idiosincrasia ¿no? y la formación del acuicultor de la trucha eso es un gran problema para tener limitaciones hoy día Junín produce aproximadamente unos 1800 a 2000 toneladas de trucha pero contamos con recursos hídricos hecho un catrastro un poco informal para producir alrededor de 5000 a 6000 toneladas de trucha con los recursos hídricos que tenemos en Junín eso generaría un movimiento económico de alrededor de 50 millones de dólares al año ¿no? pero lamentablemente no hay políticas claras definidas ¿no? y eso el otro tema es la informalidad pero esta informalidad que ustedes también hablaron señalaron ¿por qué se da? porque el estado a través de sus normativas ¿no? de formalización obstaculiza ¿no? obstaculiza y no se puede acceder les voy a citar un ejemplo lo que lo que sucede ahora hace poco hay muchas pisciculturas que quieren formalizarse en todo el contexto pero la autoridad autónoma del agua es una un gran obstáculo han sacado normas con plazos establecidos para adecuarnos y para tener licencia de uso de agua para 15 días yo acabo de presentar porque he desarrollado una piscicultura en otro lugar acabo de presentar mi solicitud que en plazo de 15 días me deben de entregar la disponibilidad aérica pero sin embargo han pasado seis meses y no hay respuesta entonces ese es digamos ese es otro obstáculo y la informalidad va a seguir en ese contexto no vamos a poder mejorar dentro de todo eso acaban de hablar el señor Juan respecto piscifactoria de los Andes por ejemplo ya no está en Junín está en Puno entonces sí acá empezó sí nosotros lo conocemos yo también he trabajado en el estado conozco la historia un poco pero nosotros dentro de los retos que hemos tenido las propuestas que hemos tenido nosotros los pequeños productores de trucha de los microempresarios nosotros hemos desarrollado ya somos formalizados entonces el consorcio acuícola Junín por ejemplo es un clúster ¿no? de cinco empresas microempresas que hemos desarrollado un proyecto desde 2010 hasta el 2020 y ahora del 2020 hemos propuesto al 2025 y hemos hecho nuestra resolución nos hemos hecho una propuesta de desarrollar ¿no es cierto? una gestión productiva tecnificada introduciendo tecnologías mejorando nuestro sistema de producción dándole valor alegado a nuestro producto lo que usted decía diversificar las presentaciones de productos producimos trucha ahumada filete de trucha en diferentes presentaciones y tamaño estamos en el mercado nacional en nuestro grupo producimos casi el 20% de lo que produce Junín ¿no? alrededor de 600 toneladas de trucha al año y todo se va para el mercado nacional tenemos una anécdota que nos ha eh dado un empuje si se quiere un golpecito por decirlo de alguna manera cuando supermercados peruanos llegó acá a Huancayo convocó a una reunión de los posibles proveedores de productos de la región para que podamos abastecerle a estos supermercados fueron dos dos colegas míos yo no fui porque no estaba presente y le dijeron ustedes que producen nosotros producimos trucha y le podemos vender trucha ¿tienen planta de procesamiento? no, no tenemos cuando tienes regresas y conversamos así terminó la conversación la negociación y eso fue el motivo porque nosotros desarrollamos una planta de procesamiento acá en Junín nosotros del consorcio acuícola Junín estamos encostrados en la provincia de Concepción nuestra planta de producción está en en Concepción de procesamiento ¿no? y hemos implementado tecnologías pero el resto de la producción de truchas en Junín todavía está en una etapa incipiente artesanal no hay técnicas no hay tecnologías ¿no? falta desarrollar la asociatividad ¿no? porque nosotros si nos hemos asociado hemos logrado ¿no es cierto? incursionar en el mercado formal con proyecciones e internacionalizar nuestro producto y hemos trabajado conjuntamente con la macroregión de PROM Perú con el CBI de la Unión Europea hemos podido salir al exterior pero nos hemos dado cuenta que nuestra producción que tenemos actualmente no alcanza para exportar no alcanza porque los volúmenes que nos piden son bastante grandes ¿no? entonces tenemos que duplicar estas 600 toneladas a 1200 toneladas anuales para poder intentar una exportación mínima ¿no? y hemos convocado a muchos productores de acá de la región microempresarios para que se adhieran a este proyecto ¿no? pero todavía hay resistencia por la informalidad por la desconfianza por la falta de desarrollo de gestión empresarial ¿no? es importante que ellos también se formalicen como empresas y formulen planes y estrategias de desarrollo para que se proyecten para el futuro así como nosotros lo hemos hecho en el consorcio acuícola Junín ¿no? y no quisiera que me aparezca tantas cosas para comentarle pero sin embargo les agradezco haberme escuchado y habernos invitado y el compromiso nuestro llamando a otros pequeños productores ¿no? trabajar en esta mesa del comité he tenido he tenido la oportunidad de participar en la formulación del proyecto del 2031 con el señor Miranda ¿no? de acá de Junín de más expuestos también y creo que parte de eso lo han acogido y de acá ahora como es región Junín contribuimos nosotros y el compromiso está hecho para seguir adelante como dijo el ingeniero los privados somos los que tenemos que llevar la bandera adelante ¿no? gracias muy amable muchísimas gracias al señor Faleo de Ventura vamos a invitar a los diferentes presidentes de mesa sin embargo alego a su capacidad de síntesis porque son varios presidentes y quisiéramos dar la palabra a todos pero también tenemos que respetar algunos de los tiempos de la transmisión muy bien a continuación invitamos al líder de la mesa de infraestructura y construcción señor Robert Salamé para que nos dé sus palabras señor Salamé muy buenas tardes a todos estimado Ricardo bienvenido estimado Manuel gracias por por la invitación y por la gestión para este gran evento a don Jesús Salazar Antonio Castillo y una mención muy especial a Jake Malgruf por todo el tema de la organización el sector construcción viene con un determinado desarrollo desde el inicio de la pandemia sin embargo sin embargo con la caída del cerramiento de las actividades económicas impuestas en las últimas administraciones se están experimentando recuperaciones sin llegar a las expectativas que todos los privados anhelamos debiendo precisar que esas perspectivas para el presente año no son nada favorables si bien es cierto que el 2021 tuvo un resultado aceptable para el sector inmobiliario para el 22 que recién inicia se prevé una contracción al 1% con respecto a las ventas en número de unidades inmobiliarias debiendo señalar que este estado de ánimo debe principalmente a las dificultades en la inversión por el momento que estamos viviendo ya que en este momento además se están vendiendo se han paralizado las construcciones están vendiendo los stocks del año 2020 principalmente y la oferta no ha podido ser recuperada si vemos nuestro tema inmobiliario con perspectiva al 2023 salvo que hoy el gobierno del presidente castillo mejore las expectativas tendremos un número de viviendas suficientes capaces de sustentar el mantenimiento del mercado en el 2023 dicho esto ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentamos? uno el constante deterioro de la confianza en el contexto actual y que afecta directa y principalmente a la venta de viviendas no sociales un segundo tema se van presentando limitaciones en los fondos de los programas de vivienda social se han reducido los fondos para todo lo que es apoyo apoyo social y tres como para complementar este deterioro continúan las trabas de algunas municipalidades que afectan finalmente directamente a las ventajas llámese bono del buen pagador o bono fondo verde por consiguiente es innegable que el costo de construir una vivienda presenta mayores dificultades y por ende se han incrementado los costos ¿qué podemos concluir en este aspecto? que el 2021 marcó un récord sin embargo este año se proyecta una reducción del 2% en el sector construcción y en la autoconstrucción que el año pasado creció al 31% y podría bajar este año al 4% o más aunado a qué? a que la inversión pública en enero se redujo a 3,3% y el consumo interno de cemento cayó en 3,6% con respecto al mes similar al 2021 dato importantísimo asistentes todos sabemos que la única forma de poder impulsar los distintos sectores es que los recursos económicos privados fluyan se tiene identificado que el problema de la macro región centro-oriente consiste principalmente en su falencia de conectividad ya hace unos momentos ustedes lo han comentado y puedo recalcar que el problema principal es la inadecuada transitabilidad que afecta principalmente a la conectividad entre la macro región centro-oriente con el puerto del Callao no es Lima lo que debe importar a la macro región centro-oriente es el Callao el puerto los puertos el litoral que nos permitirían en cierto modo abrirnos a los mercados del Asia Pacífico la carretera hoy en día como todos lo conocemos no cuenta con las características de diseño geométrico que permitan atender la demanda del flujo vehicular de toda la macro región centro-oriente por la congestión vehicular hay una altísima vulnerabilidad y que trae como efecto el retraso y muchas horas de viaje por la ruta que conoce presumo que todos los aquí presentes conocemos la alta congestión vehicular entre el puente Santanita Chosica Puente Ricardo Palma y Corcona según nuestros estudios circulan más de 25.000 vehículos día la entrada y salida de Lima es un desastre el lentísimo tránsito entre Lima y La Orolla 173 kilómetros en el mejor de los casos se puede hacer entre 4 y 5 horas y eso quita competitividad total a toda la macro región centro-oriente desde años atrás por este efecto se viene produciendo la deserción y disminución de las empresas industriales turísticas y de servicio en toda la macro región por problemas logísticos y de transitibilidad hoy en día ya es un tema algo conocido la nueva carretera central de 4 carriles viene siendo desarrollado por el acuerdo gobierno a gobierno que se logró firmar hace unos meses atrás entre el gobierno de Perú y Francia hace pocos días hemos tenido una reunión con la PMO de Francia en sus oficinas en Lima retribuyéndoles la visita que efectuaron a nuestra ciudad pudimos conocer muy de cerca la tecnología de punta que vienen aplicando para el logro de esta moderna ruta de los Andes y que muchos países del mundo están viendo con bastante interés una autopista de 4 carriles en los Andes es un tema que realmente nos podría vincular con muchos países del mundo por la visita que tendrían que hacer y puede incrementarse el turismo inclusive señores de la Sociedad Nacional de Industrias el impulso que dará esta nueva forma de conectividad permitirá impulsar la industrialización de la macro región centro oriente ya en algún momento con Manuel Torres hemos conversado al respecto necesitamos realmente impulsar tenemos que vender la idea los conceptos de que la macro región tiene que empezar a industrializarse más aún apoyado por este gran instrumento que va a significar la 4 carriles lo que va a permitir que se empiece a generar el tan ansiado valor agregado permítame también sugerir como ya lo hemos conversado hace meses con el presidente Ricardo Márquez y Manuel Torres impulsar sostenidamente una agenda exclusiva Sociedad Nacional de Industrias Cámaras de Comercio para sacar adelante la industrialización de nuestra macro región considero que la conectividad es un aspecto muy importante que es donde venimos muy atrasados que no nos ha permitido desarrollar luego de este tema si tendríamos que conversar sobre el tema de la conectividad ferroviaria que nos va a permitir tener un instrumento valioso recordemos que el Perú ha sido muy dinámico años atrás en el tema del transporte ferroviario y si vamos un poco más atrás a la guerra con Chile lamentablemente los vecinos del sur lo que hicieron fue destruir nuestra infraestructura ferroviaria principalmente ya viendo que es la conectividad lo que adelanta a las naciones muchas gracias a continuación en nombre de la mesa de alimentos y agroindustria invitamos al señor Federico Arias para que tome la palabra señor Arias buenas tardes estimado Manuel estimado Ricardo estimado Jesús y estimado Antonio y obviamente público presente bueno mi nombre es Federico Arias y a lo largo de mis 22 años de experiencia en agroindustria también les puedo comentar una experiencia de todo lo que se ha vivido en este sector y probablemente plantearnos pues definitivamente retos para revertir de alguna forma los indicadores negativos que podríamos medir a lo largo de estos años en primer lugar contarles por ejemplo la experiencia de la alcachofa que muy bien lo estaban tocando y yo fui pues testigo clave de toda esa experiencia en alcachofa en esta región comenzando a trabajar desde 2005 pero obviamente la alcachofa empezó un poco más atrás y hemos tenido experiencias sabores agridulces pero obviamente experiencia al fin y eso llena de conocimiento para todo el sector y que nos puede motivar porque a veces de los errores uno tiene que aprender y hay que ser resilientes para volverse a reinventar entonces en ese sentido comentarles que la alcachofa en la experiencia que yo tengo comienza con un con un gran sueño comenzando a ver de pequeño pero inmediatamente se da grandes saltos hablando de la experiencia propia en inversión productiva y nos chocamos con un tema de idiosincrasia en la región y es algo que hay que reflexionar porque el agricultor que también lo mencionaban si la sierra y la selva no está creciendo no se está desarrollando es un tema de idiosincrasia también ¿por qué? porque el agricultor no tiene un pensamiento empresarial y no tiene esa actitud para asumir retos y nos ha tocado a nosotros experimentar entre el 2004 hasta el 2007 parte del 2008 la alcachofa estaba siendo declarada en la región un recurso no rentable y prácticamente todos nos lo hemos creído ¿no? incluido todos con decirlo por no decirlo quién es más ¿no? pero qué pasa por temas casuales en la costa en el norte chico que le llaman Guaral ¿no? se producía alcachofa y alcachofa con espinas y nosotros desde aquí de Concepción comenzamos a importar China de otra región importar alcachofa de otra región en realidad es eso ¿no es cierto? porque si nosotros siendo el Valle del Mantaro los productores de alcachofa ¿cómo es que podemos traer alcachofa de otra región y alcachofa con espinas? pero se dio el caso ¿no? entonces ahí algunos agricultores reaccionaron positivamente y dijeron no sí la alcachofa es rentable y empezó el crecimiento sostenido en temas de productividad en el campo de la alcachofa hasta el 2000 a partir del 2010 11 12 13 14 todo ido muy bien pero la coyuntura de la naturaleza y también la coyuntura internacional pues entran a jugar en el tema ¿no? y obviamente decisiones de tipo financiero también porque estábamos ya en un mundo globalizado tenemos este inversionistas o bancos sociales a nivel internacional y todo entra en juego ¿no? decisiones que se tomaron el fenómeno del 2000 el fenómeno del niño del 2014 con inversiones para dar el salto de crecimiento nos hace un un bajón y el 2015 prácticamente no nos no nos dio oportunidad para continuar y el 2016 se cierra la planta del cachofa aquí en el valle ¿no? no está activo en este momento por eso decía esto nos tiene que servir de reflexión sé que para muchos y lo digo con total naturalidad ¿no? cuando se cierra una planta muchos pueden aplaudir como se ha cerrado por ejemplo a Turrán por X razones no voy a entrar en los detalles pero sin embargo en temas de competitividad en temas de productividad para que las regiones salgan es un retroceso definitivamente entonces nos toca a nosotros de los diferentes sectores a volvernos a reinventar ¿sí? entonces eso es lo que les puedo comentar como agroindustria pero siempre yo he estado ligado a la pequeña industria también a las pymes porque tengo una empresa privada de consultoría y realizamos proyectos de innovación ¿no? y las pymes en agroindustria también tienen un tema que necesitamos reflexionar y lo pongo a manera de conversación de tal forma que podemos seguir apuntando para ir trabajando en ella ¿no? por ejemplo se dan los proyectos de innovación que recordemos cuando se hace innovación se trabaja en un prototipo si el prototipo resulta se invierte ¿no es cierto? para salir y poder invertir y ser competitivo y obviamente estamos pues en una transición en temas de innovación y a veces el microempresario el poco dinero que capta de los concursos de los fondos concursables lo utiliza o como capital de trabajo o como inversión en activos entonces la inversión en innovación que es inversión en know-how o en conocimiento todavía está caminando muy lento entonces hay otro tema en el sector agroindustria que hay que trabajar bastante ¿sí? y como tercer punto había aquí estaba tomando anotando ah definitivamente ya el arquitecto Salamedia me adelantó el tema de conectividad ¿no? aquellos que me tenían la experiencia de estar afuera la conectividad es súper importante hasta la chacra las casas ¿no? en todo lugar cuando estemos estamos conectados definitivamente el desarrollo se va a dar pero yo les puedo contar una anécdota o varias anécdotas que he tenido que cuando se hacen carreteras entre dos pueblos dicen oye esta carretera nos va a traer problemas ¿cómo que nos va a traer problemas? sí porque el vecino viene con sus cosas y nosotros vamos entonces no nos vamos a entender no lo que tienen que hacer es conectarse y va a generar competitividad va a generar inversión y así no lo vemos o muchos en la sierra y en la célula no lo ven así y eso es otro problema es un problema social definitivamente pero hay que tomarlo en cuenta ¿no? porque hay indicadores sociales ambientales en todas las inversiones que se hacen para lograr generar planes de acción contra ellos y probablemente es ahí donde nos falta ¿no? por ejemplo aprovechando eso puedo comentar dentro de todo lo que caminamos por ejemplo el puente comunero porque está está en ese problema simplemente porque se han aplicado tecnologías que no son adecuados para las condiciones medioambientales del medio vientos en diferentes direcciones que va a producir daños en la estructura y obviamente eso no se tomó en cuenta por ejemplo entonces con esa lógica cuando hacemos planes de acción la experiencia que les cuento es que hay que tomar en cuenta todos esos detalles ¿no? no todo es solo técnico ¿no es cierto? es un tema sociotécnico y pienso que desde ahí podemos apuntar gracias muchísimas gracias señor Arias a continuación vamos a dar la palabra también al señor Mario Ramírez el presidente de la mesa de exportación textil Junín pedimos también al señor Víctor Urbano que se vaya preparando para la siguiente presentación por favor rogaremos por favor nuevamente invocar a su capacidad de síntesis para poder cumplir con los tiempos gracias buenas tardes con todos mi nombre es Marco Antonio Ramírez en primer lugar hacer un hacer llegar un saludo especial a la mesa a la mesa principal primero a nuestro anfitrión al señor Carlos Mesa por habernos dado acogida en este recinto y me quedo con una frase suya la frase de Universidad Comprometida Ingeniero Márquez bienvenido a la ciudad de Huancayo a través de esta representación en la SNI Jesús Salazar Manuel Torres Carlos García Antonio Castillo bienvenidos y muchas gracias por su visita quizás no voy a hacer un resumen del sector de confecciones lo que yo quiero es un poco quedarme con algunas frases escuchadas hoy porque seguramente en el trabajo que se van a hacer a través de las mesas se va a poder llegar a muchos de las muchas de las afirmaciones y muchas de los de las conclusiones que han ido haciendo mención quienes me han precedido me quedo por ejemplo con lo que decía don Ricardo Márquez cuando uno ve a nuestro país y toda la riqueza y toda la industria y la manufactura que tiene y cuando ve esto reflejado con el PBI regional sobre todo pues se sorprende ¿no? ¿y qué está pasando? y en nuestra región y es recurrente y va a ser recurrente en las palabras que voy a ir dando es un tema de infraestructura es un tema de conectividad nuestra región la macro región necesita conectividad necesita infraestructura y la brecha de infraestructura en la región Junín es bastante bastante grande lo que decía Jesús Salazar somos una región postergada con muchas probabilidades pero lamentablemente no no saltamos no damos ese salto los países que tienen alto desarrollo humano son los países que tienen una industria manufacturera consolidada y eso yo creo que es una frase que debería marcar el final hoy ¿no? el índice de desarrollo humano va acompañado pues justamente de la manufactura ¿no? el PBI manufactura ¿no? que viene cayendo desde los años 70 anotaba ahí de un 18.5% hasta ahora en 12 y pico ¿no? lamentablemente pues da muestra de ello el PBI nacional Junín aporta el 10 el 10.4% y 45 Lima ¿no? ¿qué pasa con la macro región? nuevamente infraestructura la brecha la brecha que tenemos lamentablemente a nivel regional luego hablaba de esto del crecimiento disperso en la macro región y es cierto ¿no? Ica Junín Pasco Ayacucho Juanuco Bancabelica ¿estamos conectados realmente? también a nivel macro regional ocurre lo mismo ¿no? no estamos conectados con Ica lamentablemente pues no no existe ese nivel de conectividad ¿no? no podemos no podemos tener un desarrollo macro regional si a nivel macro de la macro región centro tampoco estamos interconectados ¿no? es disperso Ica este para para suerte para agrado beneplácito de los iqueños pues lidera las cifras ¿no? y está bien ¿no? una sana una sana envidia pero realmente pues nos ponen en el tapete justamente esta necesidad que tenemos de conectividad y punto aparte justamente ¿no? este hablaban de trucha justamente en Huancabelica existe una empresa llamada Patsat ¿no? 3000 toneladas al año de exportaciones y es una empresa que se llama Peruvian Ander Trout pero no es peruana es chilena ¿no? es una empresa más más grandes en Chile a nivel de exportación bueno me quedo con muchas frases el tiempo el tiempo es corto en textiles hemos tenido la 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 experiencia reciente de compras a mi Perú el ingeniero Márquez que es del sector lo conoce conoce bastante bien en Junín hemos tenido 27 millones 582 mil en en contratos suscritos en nivel manufactura de los cuales más del 90% son textil confecciones tenemos empresas de textil confecciones en la región Junín que ya ya pueden trabajar bajo un esquema de fichas técnicas muestras prototipo acompañamiento profesional uso de herramientas tecnológicas y cumplimiento de plazos pero que viene ahora porque este tipo de programas ya se viene dando prácticamente en las últimas dos décadas pero siempre que termine el programa las MIPIMES del sector textil confecciones se quedan allí entonces que está pasando no tenemos todavía esa posibilidad de lograr el mercado de que estas MIPIMES puedan solas encontrar su mercado y que el desarrollo y el crecimiento sea sostenible yo espero que a través de estas mesas de trabajo podamos encontrar esas respuestas y nuevamente el compromiso nuestro de poder apoyar esta iniciativa muchas gracias muchas gracias señor Ramírez a continuación invitamos al señor Víctor Urmano de la mesa de MIPIMES Buenas noches señor Ricardo Márquez Jesús Alazar Antonio Castillo Manuel Torres el sector MIPIMES es el sector horizontal a todos los sectores industriales y es el que tiene un una representación grande a nivel de volumen tiene el noventa y seis punto noventa y nueve punto seis por ciento de participación genera empleo genera PBI pero está afectado grandemente por el tema de la informalidad hemos visto la presentación del señor Jesús Alazar como el mapa se ha tenido de rojo por la informalidad creo que ese es un tema transversal que afecta y por ejemplo en la región Junín en Huancai específicamente lo que yo conozco hay muchas empresas que tienen sus máquinas en su casa pero son informales inclusive comercios que no te dan factura te dan recibo y no puedes tienes que pedir alivio los materiales bueno yo creo que el enfoque esta propuesta de la sociedad de industria es una contribución al desarrollo del país descentralizar como dicen prender nuevos motores pero yo creo que tiene que ver con una articulación así como se está hablando de tener la gran conectividad que es importante tiene que ver una desarrollo corredores económicos y logísticos paralelamente que se van construyendo las carreteras tenemos que desarrollar el recurso humano el índice de desarrollo humano que se menciona tenemos que formar profesionales gracias a esta universidad que ha venido con sus tecnologías que acabamos de ver la parte técnica los técnicos que son los que hacen y desarrollan las empresas también o sea paralelamente por ejemplo está el señor Aldo que tiene conocimiento de las potencialidades de los productos que se van a que se pueden exportar y los que podrían exportarse si bien las mesas son temáticas por sectores pero las respuestas tienen que ser integrales o sea yo no puedo desarrollar una propuesta desde mi punto de mi sector sin que tenga que tocar por ejemplo la potencialidad de productos de toda la macro región la conectividad la inversión atraer inversiones porque si no no atraemos inversiones no podemos ahorrar lamentablemente el contexto en que estamos desarrollando no es favorable no hay estabilidad jurídica no hay mucha inestabilidad política quien va a venir a invertir en esas condiciones creo que este es el gran esfuerzo que está haciendo la sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena tenemos que trabajar para cumplir con los plazos y aportar soluciones pero en redes con bastante participación y objetividad eso sería todo les agradezco muchas gracias muchas gracias a continuación invitamos a la presidente de la mesa de turismo y astronomía señora Michelle Antignani ah disculpe me dieron mal el nombre señor Michelle Antignani bueno siempre en una reunión ser parte de una exposición es importante aportar algunas cosas ante todo quiero saludar al ingeniero Márquez saludar al Antonio Castillo con quien nos conocemos muchísimos años al ingeniero Jesús a Manuel a la universidad que nos da esta oportunidad y quiero referirme a una frase que creo que es importante y quiero comenzar con esa frase son creo el señor Márquez lo dijo los Andes son la esencia de nuestro país si no hubiera los Andes no existiría el Perú se lo garantizo si no existirían los Andes no existiría absolutamente nada y créanme la naturaleza lo sabe lo ha entendido muy bien y lo entiende muy bien porque lo que sucede hoy día con los fenómenos el niño los huaicos y todo eso es que la naturaleza sabe de dónde viene de dónde se origina todo pero el hombre no lo quiere ver no lo entiende no lo queremos entender y por eso que estamos como estamos un centralismo exacerbado en Lima que no entienden que se van a quedar sin agua si no existiría marca 1 marca 2 y marca 3 por favor dónde sacarían agua ustedes de Lima se morrerían de sed y dónde viene el agua de los Andes de los Andes esa es la frase con la cual yo quiero comenzar mi exposición y créanme todas las cifras que nos ha presentado nuestro gran amigo Jesús la segunda vez que lo escucho y realmente me quedo siempre asombrado por su capacidad de explicar la situación pero toda esa cifra negativa que se registra en el centro del país en la macro en el centro tiene una explicación lógica es nuestra ubicación en los Andes que no entiende todas nuestras autoridades no lo entienden no logran captarlo no lo entienden estamos en un lugar por supuesto privilegiado mire yo soy italiano por eso que de repente el señor ha leído Michele porque mi nombre se escribe como si fuera nombre de mujer entonces este pero tengo aquí 50 años y he considerado y considero que donde vivimos en este valle ha sido bendecido por Dios el Perú es un país bendito es un país bendito por Dios el valle del mandaro es el valle más hermoso más rico por si acaso el valle más grande inderandino de Sudamérica por si no lo sabían entonces nuestra posición está dentro del sistema andino complicado que tiene sus propias leyes sus propias cosas y que no logramos hasta ahora entenderlo por eso tenemos una carretera de porquería donde mueren cada día tres personas por si acaso cada día en la carretera central en la Irsa Centro mueren dos personas ¿cuándo vale la vida de un peruano? ¿cuánto vale? por favor ¿cuánto vale? ¿11 mil millones? por supuesto que lo vale por supuesto que lo vale yo no sé qué estamos esperando por eso yo creo que esta es una ocasión también donde la Sociedad Nacional de Industria del señor Márquez debe asumir un compromiso de que esta autopista del centro sea una realidad no en 10 años en 15 años hemos esperado ya 100 años por favor tiene que ser máximo nosotros hemos puesto un plazo como comité técnico máximo 6 años y es posible ¿por qué? porque tienen que asignarle el presupuesto necesario no puede ser que este año le hayan asignado solamente 112 millones un proyecto de 11 mil millones ¿qué va a hacer con 112 millones para comenzar? los franceses miren yo les voy a decir algo los más convencidos de la posibilidad de este proyecto de la carretera de la autopista de Niela al Cide Cardión ¿saben quiénes son? son los franceses los que han venido de Francia a hacer el trabajo de armar este proyecto de articularlos y hacer lo posible ellos están más convencidos que todos los funcionarios que se asciendan en ese bendito bueno vamos a decir bendito ministerio que es el MTC miren yo quiero ya centrarme un poco en el tema me están pidiendo tiempo antes de que llegue el avión a Jauja ¿saben cuál era la ocupabilidad promedia en nuestros hoteles de Huancayo que concentra casi el 80% de los servicios turísticos que ofrece la región el 80% de los servicios turísticos que ofrece la región los tiene Huancayo la ocupabilidad promedio durante el año no pasaba de 30% no pasaba comenzaron a haber vuelos en Francisco Carlet la ocupabilidad pasó del 50% eso no o sea no hay que ser pues muy inteligente para entender que la conectividad es la solución a nuestros problemas de 30% a más de 50% ahorita nuestros hoteles ya o sea están llenos casi más del 50% en un día normal los fines de semana no hay camas en Huancayo ahora miren ahora a pesar de ser un destino turístico interno 95% de nuestros visitantes son nacionales pero el turismo nacional ¿saben cuántos millones de dólares ha producido antes de la pandemia? más de 5 mil millones más de 5 mil millones de dólares señores o sea que turismo interno yo creo que es importante que si queremos solucionar nuestro problema tenemos que pensar en la conectividad definitivamente si no solucionamos la conectividad ingeniero Márquez yo creo que usted tiene un gran liderazgo nosotros adolecimos nos falta liderazgo en nuestra región tenemos o sea nuestras instituciones representativas vamos a ir o o o vamos a son muy débiles o nulas pero nosotros desde el primer momento se acuerda usted que nos conectamos con usted le dijimos que usted lidere nos ayuda a liderar esta situación porque creo que si resolvemos problemas de la conectividad tenemos tenemos un aeropuerto que tiene la capacidad para poder recibir por lo menos 4, 5, 6 vuelos diarios si no es más en vez de pensar en otro aeropuerto que por favor solucionen el aeropuerto de Jauja tenemos un ferrocarril que tiene que transporta solamente el 5% de la carga que sale hacia Lima no puede ser sin embargo mire Chinalco toda su carga prácticamente se ha comprado locomotoras ha comprado vagones le ha dicho a Ferrovía Sandín aquí están transporta mi minera y no podemos transportar pasajeros no puede ser no puede ser definitivamente tenemos que pensar en la conectividad nosotros ya hemos hecho alguna propuesta ingeniero el sector turismo a pesar de ser el sector que más ha aportado para nuestro edad nacional en la época de pandemia es el más descuidado han habido pues como 3 o 4 para Fai Turismo Fai Pime Reactiva ahora han creado han creado un fondo de promoción turística pero ninguno de esos programas sirve porque nosotros propusimos desde el primer momento acá se ha dicho lo han dicho todos quien hace el negocio el estado como donde a que hora el negocio lo hacemos nosotros los privados nosotros ponemos el pecho nosotros ponemos la plata nosotros ponemos a los trabajadores nosotros preparamos a nuestra gente somos los que hacemos el negocio si somos los que hacemos el negocio no podemos estar a despensa de que viene un consultor muy iluminado que nos va a decir que sabe cuando está cobrando que cosa tenemos que hacer no señor nosotros queremos que los fondos de promoción le lleguen a los formales a los empresarios que facturan y pagan sus impuestos hoy día yo presento una factura de mil soles pues estado en el turismo financiame el 20% de mi factura retórname el 20% de mi factura o exonérame no sé ya verán pero tiene que ser directo al que hace el negocio esa es nuestra primera propuesta segunda propuesta no podemos vivir y seguir viviendo si queremos desarrollar el turismo que todo tiene que salir de Jorge Chávez no puede ser o sea o llega Jorge Chávez o sale no hay posibilidad de otro tipo de conexión cuando tenemos capacidad de que desde desde Jauja desde Cusco desde Ayacucho pueden salir vuelos y llegar vuelos internacionales sin llegar a Lima esa es otra propuesta que nosotros como sector creemos que es viable es posible no necesitamos de Lima para distribuir el turismo no señor que lleguen directamente a nuestros destinos que lleguen al destino de que sirve que sacamos ahorita tenemos 14 destinos turísticos supuestamente seguros safe travel turístico pero de que nos sirve si la gente no llega no llega porque porque tenemos un gran problema de conectividad y a la vez de un centralismo exacerbado eso es lo que tenemos que nosotros y es dos pequeñas propuestas que nosotros hemos hecho en la mesa de turismo que creemos que son fundamentales para desarrollar una actividad que da muchísimo trabajo muchísimo empleo y sobre todo hoy día un empleo muy calificado porque el turista cada vez quiere servicios más especializados quiere servicios de buenísima calidad y los empresarios lo sabemos y hay que preparar capital humano definitivamente muchísimas gracias hay mucho para hablar sobre el tema muchas gracias señora Teñani a continuación han solicitado la participación dos miembros de las mesas van a participar brevemente la señora Dalila Cotrina en representación de los productores de artesanías producto de decoración y regalo y luego tendremos a la señora Sara Romero en nombre de los productores de agricultura de Paso Juan Cabelica señora Cotrina por favor buenas noches a cada uno de los representantes buenas noches a cada uno de los presentes el día de hoy sólo para hablarles de tres líneas apresanales lo que es la línea platería lo que es la línea mates burilados y lo que es la línea textil es una pena que Perú teniendo plata tiene que comprar al precio del exportador más triste igual teniendo mates burilados lamentablemente a Huancayo o acá en Huancayo lo que es Cochas le nominan como la el primer fuente de la línea artesanal que ellos trabajan lo que son mates burilados pero es una pena es que tienen que traer de otro lugar los mates para que los burilen acá y todo ese transporte se nos hace logística demasiado caro igual de la misma manera lo que es textil nosotros tenemos algodón tenemos oveja tenemos alpaca y es una pena que las industrias grandes nos la venden a nosotros pequeños artesanos productores de Junín y de todo a nivel nacional a precio de mercado de exportación o sea no o sea como podemos ser nosotros competitivos teniendo esas dificultades esa es la mayor dificultad tal vez que tiene nuestra línea artesanal aparte yo veía las cifras de los de lo que nos estaban enseñando la exportación y todo está centrado en Lima pero ¿quién le hace toda la maquila a Lima? es Juan Cayo y es todas las zonas lejanas y es una pena habemos empresarios que maltratamos a nuestros hermanos peruanos ¿por qué? porque la mano de obra pagan al precio que se les pega la gana nadie regula porque nos dicen a ver una chompa alpaca empresa Lima manda a Juan Cayo Juan Cayo le produce toda la maquila toda la mano de obra ¿cuánto paga? lo que se le pega la gana al empresario entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? empresas empresas este maltratadores a los a los que producimos eso sería todo de verdad muchísimas gracias por escucharme muchas gracias y por último invitamos a la señora Sara Romero como decíamos representante de los productores agrícolas de la zona de pasos Juan Cabelica muy buenas noches voy a ser breve muy buenas noches a todos los presentes y muy buenas noches a la mesa directiva y gracias gracias por darme este espacio este yo soy una una hija de ella de Juan Cabelica Pasos y he visto la dificultad de mis agricultores que sufren ellos en sí es este tema más para hablar muy amplio y espero que ustedes me escuchen por favor estamos en una mesa de diálogos y la verdad estoy muy agradecida por darme esta parte entonces lo que yo he optado así como conviendo la dificultad de mis agricultores hacer los derivados de productos de tubérculos de mi zona entonces en esto necesito trabajar bastante por favor les pido a ustedes en cada en cada mesa de diálogo que tienen ustedes considérenme por favor porque estoy empezando a hacer empresa he estado en asociaciones pero las asociaciones no han resultado así como dijeron como dijeron ustedes de papa oca mashua tenemos nosotros como dice da una pena que Perú teniendo tanta riqueza y teniendo tanta riqueza que tenemos tengamos que traer productos de otro sitio ya transformados que hacen otros países vienen compran nuestros productos primos de acá se llevan y que hacen nos los mandan no procesados nos los manda ya embotellados cuando nosotros podemos hacer eso pero a veces carecemos bastante como dice de la carecemos bastante del conocimiento técnico carecemos bastante de repente de de soportes técnicos ¿por qué? porque de repente a veces no estamos tan informados no disculpa no estamos tan informados de repente a lo que como estos como estos eventos hay a veces son pocos y yo soy una empresaria que recién me estoy impulsando al ver la dificultad de mis agricultores por favor tómenme en cuenta en una agenda no ven la situación porque a veces de donde genera la extrema pobreza justamente son de los campos justamente ellos inmigran porque los agricultores inmigran a otro sitio y en otro sitio no pueden ellos soportarse no pueden como este desarrollarse ¿por qué? porque no tienen suficiente suficiente apoyo de repente en muchas áreas educación en muchos entonces en esa parte por favor tómenlo en cuenta y no soy de pasos espero que lo tomen espero que lo tomen esto por favor no tengo mucha experiencia yo sé que con ustedes voy a aprender más con ustedes voy a seguir adelante y me da mucha alegría de tener a tantos expertos que les he escuchado y la verdad es primera vez que me han invitado y estoy muy muy agradecido por favor tómanlo en cuenta soy de pasos me dedico a la transformación de productos hago helados de oca helados de machua orgullo para mi zona que todos productos lo estoy utilizando estoy haciendo los derivados ya pronto vamos a estar también ¿no? en algunos medios exponiendo nuestros productos por favor apóyennos porque somos producto peruano somos producto de la sierra de los mismos agricultores no les hay que dar la espalda a los agricultores ellos nos necesitan si no hay personas como nosotros que vamos a optar por ellos ¿quién por nosotros? así como dice la señora industrias que nos pagan lo que quieren y eso es lo que justamente existe aquí en Huancayo un monopolio del mercado mayorista que cuando un productor lleva su producto al mercado ¿qué hace? le compra lo que quiere en la pandemia pasó y mi familia agricultor sucedió eso le llevan su saco ¿cuánto le pagan? 3 soles 4 soles 5 soles si quieres si no llévatelo y eso ha sido de repente de mi mi impotencia para de repente ahora ser transformación de productos que lo estoy haciendo por favor tómenme en cuenta y muchas gracias gracias muchísimas gracias a todos los participantes representantes de las diversas mesas desde la SNI me gustaría recordar que justamente la iniciativa de este espacio es crear crear estos espacios de diálogo tan importante desde donde el sector privado buscamos fomentar justamente este diálogo para poder de manera franca abierta y por supuesto productiva y con objetivos y metas claras generar estas propuestas y es ahí donde viene el reto y agradecemos a quienes han asumido la presidencia de las mesas de trabajo porque es en estos espacios donde se van a hacer las discusiones para que dentro de la región se puedan generar estas propuestas que luego ya de manera institucional elevaremos a las autoridades que son quienes tienen que hacer los cambios las propuestas e incorporar todas estas propuestas de solución en los futuros planes de gobierno muy bien para continuar vamos a tomar vamos a leer algunas de las preguntas que han ido llegando a través del chat y también a través de los medios de comunicación que han hecho llegar algunas consultas para nuestros participantes tenemos una primera pregunta ¿qué sectores productivos tienen mayor potencial de crecimiento en la macro región centro? Antonio si pudieras contestar a esta pregunta brevemente por favor también la macro región centro tiene un enorme potencial ya lo hemos visto en la parte de productos agrícolas ¿no? y los productos agrícolas tienen un gran desarrollo en la necesidad que tienen los productos peruanos de tomar producción de todo el año ¿no? me explico las producciones que tenemos en la costa requieren ahora trabajar el año entero no solamente las cosechas de contrastación sino las cosechas donde hay más recursos de precios ¿no? por ejemplo la palta la palta tiene una ventana en la sierra que es de alto precio porque no existen durante dos meses justamente entre el 15 de enero hasta mediados de marzo precios de producción tan altos entonces esos precios altos de la de la costa de la sierra pagan el costo del flete igualmente hay que trabajar y ampliar lo que es toda la parte de frambuesas toda la parte de los los berries son oportunidades o sea porque tienen que tener productos de precio alto que soporten los fletes como tal hay algunos clúster de productos creo que hay que desarrollar la historia de la de la alcachofa sin espinas yo creo que nos va a servir de lección pero hay productos que sí pueden soportar ahora ¿no? ¿qué faltó en la alcachofa sin espinas? nos faltó un tractor ¿no? actualmente la sociedad de industria está trabajando muy de cerca con Agap y estamos trabajando con empresas que son las que exportan a nivel internacional o sea janan estas necesidades es de alargar las estaciones a la sierra ¿no? la otra parte es hay que transformar el valle este es uno de los valles más grandes como señaló Michel uno de los valles más grandes de Latinoamérica ¿no? y este valle debería transformarse ¿no? y hay algo que no le hemos puesto acá está para Promperú para estudiarlo el sector pecuario no le hemos mencionado pero hace algunos años con Talsa se pensó en hacer quesos caros quesos roquefort quesos de oveja transformar carne de oveja y piel de abeja también lo mismo que hace Nueva Zelanda o sea si nosotros comparamos el ganado que tiene Nueva Zelanda con el ganado que tenemos nosotros que vive de un nicho que no tiene la capacidad de desarrollarse podríamos tomar a las poblaciones más pobres de esta región Ricardo entonces yo creo que el sector pecuario Pasco también gran parte de nuestra sierra tiene un potencial de transformación grande en lo que es el sector de las ovejas ese programa de las abejas que les he contado de las ovejas lo está desarrollando Chile a través de una cooperación con Nueva Zelanda entonces yo creo que hay que estudiar ese tema hay un señor de Rocío no sé si es ingeniero Quevedo te acordarás Quevedo estuvo acá Quevedo se avanzó y se fue ese no fue Quevedo necesitamos un Quevedo necesitamos más gente tractora que mueva la disculpen los productos el sector de la exportación el sector pecuario este sector nuevo desarrollo de los proveedores a la a la minería el sector textil en su contratación yo creo que es un sector también que tenemos que trabajarlo y la piscicultura señores no lo vea el señor de la la piscicultura que es otro otro sector importantísimo yo creo que es un tema ya de reorganizarnos y trabajar los clúster como debemos un segundo nada más yo lo que les quiero prometer nosotros trabajamos en la unión de gremios con Agap Agap es la asociación de agroexportadores estaba con una autoridad hace cuatro meses y le dije que estaban cometiendo un error porque agro rural que algunos de ustedes conocen solo era de subsistencia y yo le dije que si no trabajaban con agroexportadores que conocen la exportación nunca van a despegar y ya pasaron veinte años y bueno el presidente de Agap es bien amigo mío y él se dedica a comprar a pequeños agricultores de diez hectáreas de cinco hectáreas altas y diferentes productos lo que yo les puedo prometer a los que quieran este tener el contacto hacer un zoom con con Alejandro y él que les explique a los agroexportadores que haya que ustedes hay que deseen contactarse con alguien que hace negocio no que da clases que hace el negocio o sea que viene por aquí viene en junín y les dice todo lo que hay que hacer entonces yo creo que aquí cuando ustedes buscan esas oportunidades eso es lo que hace este diálogo ¿me entiendes? nosotros podemos contactar con gente de verdad que hace negocio que no que no da lectura eso es lo que podemos hacer muchas gracias ingeniero Márquez bueno una última pregunta estas propuestas para aumentar la competitividad de la región junín van a ser socializadas con las autoridades cómo se va a desarrollar el digamos el trabajo luego de la entrega del documento ingeniero Salazar ok gracias como lo había lo había mencionado la idea es que una vez que tengamos los entregables que tengamos los cuatro documentos de las cuatro macro regiones lo presentemos en la semana de la industria ante los partidos políticos que en ese momento van a estar postulando justo estamos en un año electoral les decía que es preciso lo que estamos haciendo pero ahí no queda el trabajo ¿cierto? eso esperamos que algunos de los que ganan empiecen a implementarlo y la pregunta es ¿y qué pasa si no hacen caso? ¿y qué pasa si nuevamente es un documento bonito bien hecho pero que sirve para soportar cámaras? ¿qué hacemos? bueno ese es el rol que yo les he venido hoy a contar y a decir y a convocarlos porque somos nosotros los que tenemos que hacer que esto se ejecute no es el gobierno somos nosotros y si con la idea que son buenas y son planteadas por la zona por la gente los empresarios los que hacen riqueza en la zona no nos escuchan tendremos que ir a tocarle fuerte y tendremos que aprender también un poco a gritar ¿no? a levantar un poco la voz y hacernos escuchar tenemos que aprender lo que yo les vengo a proponer es cambiar la dinámica de país cambiar la dinámica de vida en nuestro país y dejar de ser los pasivos que hace muchos años yo escuchaba ese término de es que en el Perú la economía la economía y la política llevan cuerdas paralelas no importa que gobierne quien gobierne que haga lo que haga yo vivo de mi trabajo yo sigo trabajando siempre hemos hablado así ¿correcto? yo les vengo a proponer que cambiemos esa filosofía de vida ¿no es cierto? yo genero riqueza para mi país y no voy a soportar que venga un sinvergüenza a robarme esa riqueza yo lo que quiero es que las ideas se implementen y construyamos un país juntos y esa es tarea de los privados definitivamente es una tarea de los privados así que creo que esa sería la mejor respuesta que podríamos dar muchas gracias señorita de los productores de alpaca de alpaca o tejedoras ¿no? claro la sociedad con Carlos y bueno una idea de Ricardo queremos trabajar esos proyectos de alpaca necesitamos que posiblemente con Perú etcétera la sociedad tiene una propuesta que estamos trabajando en ese sentido si nos gustaría conversar con usted muy bien bueno ha sido una sesión un poco más larga de lo previsto pero muy productiva vamos ya llegando al cierre de esta instalación de la mesa ejecutiva macro regional centro solo quisiera recordarles que este es el primer paso de esta etapa de la semana de la industria el 9 de marzo haremos lo propio en la ciudad de Arequipa el 15 de marzo en Chiclayo y el 17 de marzo en Pucalpa agradecemos a todos los participantes que están nos acompañan aquí en el auditorio de la UTP universidad de la cual nuevamente agradecemos su hospitalidad agradecemos también a los participantes del SUM que han estado hasta este momento acompañándonos en esta sesión y de esta forma damos por finalizada la instalación de las mesas ejecutivas macro regionales del centro y el inicio de las actividades de la semana de la industria en el país muchas gracias gracias